Pues ya estamos en directo, hola a todo el mundo, bienvenidas, bienvenidos, tal como os he anunciado en los últimos stories, en Instagram, en mis redes sociales y tal. Hoy tenemos la suerte de contar con Abel Azcona, con quien hace ya bastante tiempo que no hablaba, de hecho, la última entrevista creo que fue en el 2000... Bueno, a ver, la última vez fue en un debate, ahora que me acuerdo, con Santiago Sierra, con el Colectivo Democracia, con Pablo España, con Regina José Galindo, con Francisco Papas Fritas. Y ahí tuvimos una charla que también estuvo bastante bien, hablando un poco justamente de todo el tema de la censura que padecen los artistas, hasta qué punto ahora los artistas se sienten con libertad como para poder expresarse, etc. O sea que ha llovido ya un poco desde la última vez. Bueno, empecemos por el principio cómo estás. Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Sí que es verdad que hemos hablado dos veces. Una fue en pandemia, así como... no fue en vivo, yo creo que fue como grabado. Y luego ya la... esta conversación que tuvimos con Regina José Galindo, con Santiago Sierra y con Democracia. Eso es. Y bueno, que era un poco en torno a la censura, ¿no? Sí. Al final, en el mundo censura, arte y censura, siempre nos movemos seis o siete artistas que estamos casi siempre. Quizás Eugenio Merino también y alguno más. Y casi siempre nos toca... De hecho, he coincidido varias veces con Santiago y con Democracia, pues en conferencias que nos ha tocado hablar también de... Claro, me imagino. La falta de libertad de expresión, ¿no? Que hay en este país. Sí, sí, es verdad que no hay muchos. De hecho, hay una cosa que yo quería comentarte. Es que, por un lado, tu trabajo... Una de las características que tiene es que es un trabajo que no es fácil, ya que abordas temas sociales desde lo personal. Es decir, partes de dentro, ¿no? De experiencias que has tenido tú en cuanto a tu infancia, en cuanto a cómo ha sido tu relación con la sexualidad, que ahora luego iremos, si quieres, profundizando y desgranando un poco. Y luego lo que haces es, de alguna manera, partiendo de dentro, plus externalizarlo y hacer que eso toque la fibra a muchísimas personas. Porque, por ejemplo, la obra de Pedrastia, la que fuiste... Bueno, para la gente que no haya visto la otra entrevista, que luego dejaré el enlace... Lo que hiciste fue ir guardando las hostias consagradas y escribir la palabra Pedrastia. Si no recuerdo mal, en un principio la obra tampoco tuvo tanta polémica, pero posteriormente saltó a los medios y se lió parda, ¿no? Con todas las acciones que hubo por parte de los colectivos, no sé cómo llamarlos, católicos, pero ultracatólicos, o yo qué sé. Pues intentando censurarte la exposición que tuviste en Pamplona, con múltiples denuncias que has tenido que sortear a través de juicios contra los abogados cristianos, me parece que se llama esta gente. Bueno, entre otros. Entre otros. A menos la Pedrastia es un claro ejemplo de lo que para mí entiendo como una pieza procesual, ¿no? Y otra, el performance, que quizás es lo más conocido, pero sí que hay disciplinas relacionadas o con una relación directa con el arte performativo, que sería un poco el arte relacional, el arte procesual, ¿no? Que tienen que ver un poco con procesos largos de larga duración, que es un poco el trabajo... Por ejemplo, ahora estoy colaborando bastante con el Marina Promovic Institute y un poco ellos lo que remueven es eso, ¿no? El trabajo de larga duración performativo durante años, ¿no? Entonces, en este caso, Amenola Pedrastia es una pieza detonada. Yo hablo siempre de piezas detonante, piezas que con un activante en el que yo, a través de un detonante de corte sencillo, activo algo y ahí pasan cosas alrededor durante años, ¿no? En el caso de Amenola Pedrastia es un ejemplo claro porque, además, el proyecto detonante lo activo desde una idea primaria, creativa. ¿Qué quiere decir eso? Son detonantes que yo creo a través de piezas que las va a entender hasta un niño de primero de primaria. Entonces, son piezas que pueden tener un corte de primero de bellas artes, como hacer una instalación con la palabra pedrastia, como comerse un corán, como hay detonantes de corte muy sencillo, democratizando... O sea, es decir, no voy hacia la conceptualidad más compleja, como quizás en otras piezas, como Volver al Padre, otras que son mucho más complicadas, pero en este caso son piezas de corte muy sencillo y a través de la polémica que surge a través de esas piezas, luego lo que hacemos es una documentación plena de todo el proceso alrededor, como en Amenola Pedrastia, y la pieza no es solo el detonante, sino es todo lo que se construye alrededor de la misma. Entonces, Amenola Pedrastia es un claro ejemplo. Ahora se va a inaugurar la pieza permanentemente en el Museo del Arte Prohibido de Barcelona, que va a estar en la Casa Garrigano West, el coleccionista Tacho Benet compró la obra completa y la va a poner junto a otras obras censuradas históricas, pues de Robert Mapplethor, varios Picassos, también esos Picassos que hizo, estos desnudos que se censuraron, varias películas históricas como el Piscris de Andrés Serrano, entonces va a estar permanentemente en la sala para que la gente la pueda ver en Barcelona para siempre, la obra completa. Y esta obra no es la instalación orgánica, sino que además de la instalación orgánica, que yo la llamo así, a otros la llaman pedrastia, hostias, el juez dijo que eran objetos blancos y redondos, porque la palabra hostia consagrada es subjetiva e implica creer, y la creencia al final, judicialmente, se supone que hay que separar lo real de lo ficticio, vamos a llamar, de lo creyente o creativo. Eso es. Pues eso, separando eso, pues al final, bueno, que la pieza va a terminar ahí en Casa Garrigano West y la gente va a poder ver ese proceso, y no solo está lo que es la instalación, sino que está en todos los vídeos de lo que pasó alrededor, ¿no? Me parece igual de interesante, o quizá más interesante, ya que son mucho mejores performers que yo, ¿no? El arzobispo gritando en la catedral, llamándome Satanás, todas las cosas que surgieron alrededor, las siete queridas criminales, las denuncias de abogados cristianos, arzobispo de Pablo Netudela, todas las denuncias que hubo alrededor, y cómo es el riesgo que toda esta gente saliera a la calle, ¿no? Y una pregunta, ahora cuando estabas explicando esto, me estaba planteando, o sea, hablas de que ha habido como piezas, como por ejemplo esta, que son como más sencillas a la hora de entender, y otras que igual son más complejas. ¿Crees que, o sea, había una intencionalidad, o crees que a medida que tu desarrollo creativo, artístico, ha ido haciéndose más complejo, ha ido influenciando en que tus obras son más complejas? Quiero decir, ¿podrías ahora, por ejemplo, hacer una pieza que fuera más sencilla, como por ejemplo esta de pederastia? Cuando digo sencilla me refiero en el sentido de que sea de fácil comprensión. Bueno, las piezas detonante, ahora estamos haciendo un ensayo que va a salir en breve sobre las piezas detonante, y además lo estoy trabajando bastante en dos facultades que estoy colaborando en este momento. De hecho, ahora voy a la facultad de... Estoy trabajando bastante con la Universidad de Zurich, y ahora voy a ir a Berna a dar una conferencia allí sobre arte prohibido y, bueno, diferentes cosas, que además voy a inaugurar paralelamente una performance en el Cabaret Voltaire original de Zurich, que se acaba de... Hostia, qué bueno eso, ¿eh? Voy a poder hacer la pieza en el Cabaret Voltaire, más la conferencia performance en la Universidad de Berna, ¿no? Y justamente estamos hablando de esto, de estas piezas detonante, que son al final, pues eso, de corte sencillo a nivel conceptual, pero que considero que si necesitamos, para una pieza detonante necesitas que haya una reacción enorme de gente, pues que en este caso yo tuve a 10.000 católicos debajo de la puerta de mi casa echándome agua bendita y con cruces de madera, pues para eso necesitas algo que esos 10.000 católicos comprendan, es decir, no puedes hacer una conceptualidad compleja, tienes que hacer piezas, pues fáciles, o sea, es decir, no se puede hablar de pedofilia, y en mi caso personal creo que luego a menos la pederastia también está como un poco de enostada en el sentido de lo sencillo que parece. A menos la pederastia es un proceso bastante más largo y complejo en su momento. A menos la pederastia surge desde otra pieza anterior, que es La Sombra, que para mí es la pieza más clave en torno a la pederastia o en torno a esto, que es una pieza que yo hago una investigación de hombres y mujeres adultos que han sufrido abuso sexual en la infancia en el norte de España, pues Euskal Herria, en Afarroa, en Cantabria y algún caso también de Zaragoza, y hacemos una investigación, contactamos con un montón de personas que han sufrido abuso sexual, lo que hago yo es inicialmente en Pamplona, con 30 supervivientes de abuso sexual en la infancia, viajan conmigo a Pamplona y estoy con ellos en las localizaciones donde más o menos han sufrido los abusos sexuales, y acabamos de forma natural y casi accidental en sus columpios o parques infantiles. Nos sentamos en el parque, nos cuentan su historia y hacemos una construcción de 30 cuadros, que además esta obra ha sido adquirida ahora mismo completa por el Museo de Arte Moderno de Cuenca en Ecuador y va a estar permanecido. Es muy interesante porque se cuenta la historia más el parque infantil y es una obra que tú puedes ver fotográficamente. Entonces tú puedes leer el testimonio de abuso sexual en la infancia de cada uno de ellos. Es bastante interesante como yo intentaba, siendo un poco como el salvoconducto de la historia o siendo un poco el intermediario entre espectador y reservando un poco el anonimato de estas personas que fueron abusadas sexualmente en la infancia, que muchas de ellas no se lo habían contado ni siquiera a sus parejas cuando participaron en el proyecto. Yo me siento permanentemente en un columpio en el centro de la galería, los cuadros estaban en la pared, la gente podía leer las historias, pero yo memoricé en primera persona cada una de las historias y experiencias sexuales de abuso infantil. Entonces sentabas a mi lado y te decía hola, yo soy María, tengo 19 años y a los 7 años un hombre tal, 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 tal. Y yo te contaba una de las 30 historias cuando lo hicimos en Soria. ¿Qué pasó en Soria? Que pasó algo que no nos esperábamos, que era que de repente hubo una cola de 500 personas en la puerta esperando a entrar y resulta que 24 de las personas que entraron entraron para contar su historia de abuso infantil en el columpio conmigo. ¡Hostia! Eso se detonó que de repente, sin saberlo inicialmente, arrastramos 54 historias a la exposición de Ciudad Real, 72 historias a la exposición de Castellón, 95 historias fueron arrastrando, 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 hasta tal punto cuando acabamos el proyecto en Tarragona, eran 242 historias de abuso infantil que habían surgido a través del columpio y de sentarse. Una cosa muy curiosa del columpio fue que la gente que se sentaba no era gente acostumbrada al mundo del arte, sino que eran señoras que venían con las bolsas de la compra. O sea, en Soria había una señora con bolsas de la compra y con su amiga esperando ahí que habían leído en el periódico que se iba a hablar de abuso infantil y contando su historia que no se la sabía ni su marido. Entonces fue muy interesante cómo se convirtió el espacio en ese espacio seguro y de contar. Luego, este proyecto se creó también con una iniciativa social y todo el dinero que este proyecto ha dado en su momento con ventas o con la venta de la obra en esta colección permanente en el museo, se ha apoyado económicamente a todo el que ha querido denunciar o demandar judicialmente. Yo he puesto mi propia abogada y hemos apoyado. Y hemos conseguido en Donosti que un sacerdote del Opus, pederasta, esté en este momento en prisión por el caso cuando hicimos el proyecto, acaba de entrar en prisión hace unos meses, y también conseguimos en Tarragona que salieran dos casos del caso Maristas. El caso Maristas en parte se detonó por casos de gente que se sentó en el columpio. Entonces creemos también en ese arte útil, ¿no? Ese término que dice Tania Bruguera y otros artistas de darle una utilidad real al arte. Creemos que en la contemporaneidad el arte puede ser algo más que un recreativo, que el acto de sublimación, que me parece que eso ya está más pasado que pasado, ¿no? Entonces creo que podemos hacer esa utilidad y esos espacios se convirtieron. ¿Qué pasó? Que accidentalmente de esas 242 historias, pues la mayoría tenían una relación directa o indirecta con la Iglesia Católica. No todas, pero muchas de ellas tenían directamente con centros educativos, salió un caso también de un centro educativo en Estella, de los padres reparadores que violaron a 14 niños con 12 años, entre todos los sacerdotes se los iban pasando y se los iban violando uno detrás otro. Salieron muchos casos de violaciones sexuales en la infancia muy bestias. Entonces, ¿qué pasó? Que yo pasé un momento, además, como muy complicado, un verano en 2015, en el que yo volví a trabajar todo el tema de los abusos infantiles, porque yo había trabajado estos y a mí eso me revolvió. Y decidí hacer un proyecto, yo, muy tranquilo, en el que yo iba iglesia por iglesia a las iglesias que a mí me habían llevado de niño en mi adopción católica y decidí ir a esas iglesias como quien va al cine, vamos a decir un poco. O sea, no era un objetivo performativo, sino, bueno, Pamplona es una ciudad muy católica. En Pamplona tenemos una serie de iglesias del Opus Dei muy conocidas. De hecho, uno de los sacerdotes a los que fui el otro día le di un infarto dando la misa en mitad, que fue en la iglesia de Cristo Rey, que digo, me podía haber tocado a mí ver eso, porque eso sí que es performativo, pero bueno, no me voy a meter ahí. Y yo fui a todas estas eucaristías y decidí ir asistir. ¿Qué pasó? A la tercera eucaristía que fui hubo una señora que me reconoció y empezó ahí a perseguirme, a mirarme y tal. Y me dijo, ¿qué? ¿No comulgas? Entonces yo me vi un poco presionado por una señora un poco así con cara de caninche enfadada que me miraba así y decidí pues ir a comulgar casi pues con la señora. Yo fui a comulgar y de repente me vi la situación de comulgar de la hostia y tal. Y yo sí que soy una persona que yo me he educado en un colegio católico, me he educado en... pues sé un poco. Entonces, no sé si lo hice por respeto, pero creo que encima lo hice por respeto, lo de no comulgar, porque para ellos, si tú no tienes esa creencia y si tú no has pasado esos procesos y si no lo estás haciendo desde una forma tal, comulgar es incluso irrespetuoso. Ellos prefieren que si vas a un funeral y no eres creyente, no comulgues. Entonces, como me vi en esa situación, inicialmente no lo hice por depravación ni por pecado, sino creo que al revés. Por no comulgar, porque no creía y me parecía irrespetuoso hacerlo. O sea, creo que incluso... o sea, la historia fue por lo contrario que lo que piensan. Entonces, al final me vi con la hostia en la mano y también es verdad que el cura no te dices si te la tienes que meter en las orejas, en la boca o en el culo, ¿no? Pues yo cogí, me la metí en la chaqueta y volví a mi banco y ya está. ¿Qué pasa? Que de repente me vi en ese verano, en esa situación de que yo estaba haciendo este proceso y de repente pues poco a poco, poco a poco, poco a poco me vi que era algo que me parecía interesante. Fui además a unas iglesias muy concretas de Cristo Rey, que son iglesias donde dan eucaristías sobre que la homosexualidad es un enfermo, sobre que las mujeres tienen que estar en casa limpiando para el hombre. Son iglesias muy concretas del Opus y con curas muy concretos, que son muy conocidos. Y decidí al final acabando haciendo esta rutina, porque ya sabemos que el performance tiene una parte, pues Esther Ferrer, artistas Fluxus, que trabaja mucho en la repetición, el ir todos los días al mismo sitio y andar los mismos metros, ya sabemos ese interés, ¿no? Pues en este caso acabé haciendo algo parecido y resulta que yo tenía una caja de madera en mi casa, en mi salón y se fue llenando de hostias. Algunas más babeadas que otras, porque algunas las pude meter aquí, pero otras las tuve que meter en la boca y sacarlas, porque depende de si tenía siete señoras aquí alrededor, evidentemente el acto no se podía hacer. Pero me las iba aguardando. Y de repente yo tenía una residencia artística en Madrid, hicimos una inauguración en una galería de arte en el barrio de las Letras. En la Juan, ¿no? En la Galería de la Juan en Galería. Ah, en otra. En una que ya cerró hace tiempo, en otra galería. Y tenía un momento de residencia que iba a hacer varias cosas y yo te prometo que yo soy de los que cuando va a viajar, pues coge todo lo que tiene por ahí. Entonces yo cogí mi expediente de adopción, mi no sé qué, o sea, varios elementos que parecían interesantes para poder trabajar yo ahí, pero sin pensar ni nada. Y la caja de madera la vi, pues la cogí. La cogí y me la metí a la maleta. Entonces, cuando llegué allí, entre varias cosas que hicimos, pues hice esta instalación donde yo interaccioné con las hostias y al final me surgió esta palabra, ¿no? Aquí habría que hablar un poco históricamente del lettering, de cómo se usa la palabra, pero creo que esto básicamente da para un ensayo, ¿no? Se puede hablar muchísimo de lo que utilizan. Pues Santiago Sierra creo que es un claro ejemplo de ellos en España o hay otros artistas que usan la instalación, ¿no? Usan la palabra pues a través de, no sé, hay muchos, desde los Battleground famosos, ¿no? De campo de batalla, de Kruger, o sea, hay muchísimos artistas. Entonces, a mí me pareció interesante crear esta instalación. La instalación estuvo unos días para poder ser visitada en el centro de Madrid y ¿qué pasó? Pues nada. Lo puse en redes sociales, no hubo ningún problema ni nada. ¿Qué pasó después? Que esto es bastante importante. Yo creé después una pieza que se llama Enterrados, que Enterrados es una pieza que la creó con hijos, nietos y bisnietos de fusilados y desaparecidos durante la Guerra Civil. La creamos en el Monumento a los Caídos de Pamplona. En España hay dos monumentos a los caídos fascistas construidos por Franco e inaugurados por Franco. Bueno, construidos por los esclavos de Franco, evidentemente, pero activados por Franco o creados para la figura del dictador, ¿no? Para enaltecerla. Entonces, el monumento más conocido es el Valle de los Caídos, que todos lo conocemos, pero hay un segundo monumento, que es el Monumento a los Caídos, que está en Pamplona. En el Monumento a los Caídos, hasta hace un año y pico, han estado enterrados Mola y Sanjurjo, que eran la mano derecha y la mano izquierda de Franco, un poco como el jefe militar y el jefe intelectual, por decir algo. Y allí estaban enterrados, entonces llegó un momento que yo decidí hacer una pieza cuando gobernaba en Pamplona, todavía a la derecha, una derecha ultraderecha, UPN, todo esto que ahora son tan conocidos, Sergio Sayas y todos estos, las payasadas en el Parlamento, pues gobernaban todos estos. Y pan y circo. Y lo que me pasó es que hicimos esta pieza y fue bastante perseguida en Pamplona, no se podía hacerla. La policía vino a interrumpirla, les parecía que era un enaltecimiento del bando que a ellos no les interesaba. Y además, el Monumento de los Caídos en Pamplona está instalado en un barrio que es muy conservador, vamos a llamarlo así. O sea, en el barrio más de derechas, de hecho, la gente le llama el bando nacional, ¿no? Entonces, ahí había bastante jaleo con la performance, pero la performance salió. Enterramos a casi 100 personas, hijos y nietos, y fue realmente interesante como, por ejemplo, Joséfina Lamberto, que mataron y violaron a su hermana, con 14 años, fue una de las participantes, se tumbó y cuando se levantó contó a cámara que por fin sentía que había enterrado a su hermana, ¿no? Les enterramos simbólicamente en la misma esplanada del Monumento de los Caídos, con tierra del huerto de uno de los fusilados, en esto, de uno de los familiares de los fusilados, ¿no? Entonces, esta pieza ya creó controversia y luego, ¿qué pasó? Que después hubo cambio político en Pamplona. Pasamos de 30 años de UPN de derecha a un gobierno de coalición liderado por Bildu. O sea, ya imagínate. El contraste. Lo que pensaría de repente que Bildu entre a gobernar. Eso ya era como que Satanás en el cielo estaba allí. Y encima a Bildu, pues, se le ocurre que la primera exposición importante y grande que van a hacer va a ser la mía. Para tocar los cojones también. Sí, sí, sí. Yo creo que no había maldad en ellos, sino que fueron un poco de accidentes inexactos, ¿no? Pues, hablamos justo por esa época, nos conocíamos, tal. Yo era amigo de una de las concejalas, porque evidentemente, pues, yo ideológicamente me movía mucho más con amistad, con la gente del gobierno de izquierdas, que con nosotros, evidentemente. Entonces, nos conocíamos al final, tal. Yo pedí una cosa que pensaba que no me la iban a dejar ni en broma, que era hacer la exposición dentro del Monumento a los Caídos, porque sabía que ellos tenían licencia para utilizarlo, ¿no? El ayuntamiento. Claro, pensando que ni en broma me iban a dejar entrar a mí ahí dentro. Pues, sí, me dejaron entrar. La gente tenía la llave, yo gigantesca así, del Monumento a los Caídos y estuve ahí tres meses entrando y saliendo como quise. De hecho, luego hacíamos allí, vamos, cuando cerrábamos por la noche nos quedábamos allí y la verdad que usamos mucho el monumento. Podemos dejarlo ahí. Y fue muy interesante cómo pudimos hacer allí todo esto y creamos la pieza Enterrados, que era toda la pieza de estos desaparecidos en la guerra, los metimos dentro y la llamamos Desenterrados. Entonces, con toda la tierra hicimos una performance dentro, todas las fotografías de la performance original. Y el día más bonito, de los más bonitos de mi carrera artística fue, inauguramos la exposición el 20N, 20 de noviembre, también por casualidad. Y claro, fue todo como... Inauguramos la exposición el 20N y Josefina Lamberto y un montón de mujeres que habían matado a toda su familia entraron por primera vez al Monumento a los Caídos con el puño en alto y cantando la Internacional y otras canciones. Y ese día fue una auténtica maravilla para mí, porque fue muy emotivo. Ellas era un monumento que les da pánico, no querían ni acercarse porque les representa todo lo malo. Y poder entrar allí y poder hacer todo eso fue realmente impresionante. ¿Qué pasó? Pasó otra cosa, que es que el monumento era tan grande, para que te hagas otra idea, otro dato importante, que era que el monumento era la antigua Catedral de Pamplona. Estaba desacralizado, pero fue la Catedral. Mientras vas hablando, voy a ver si encuentro alguna foto para ir compartiendo, que la gente pueda un poco... Pues el monumento era la antigua Catedral de Pamplona, que también era echar más leña al fuego, o sea, que tenía muchos factores. Y la iglesia que está al lado del monumento es la de Cristo Rey, que es la del Opus. O sea, era todo, todo era como más y más y más. Entonces llega un momento que a mí me dicen que exponga esa obra, pero la obra Enterrados no era tan grande como para llenar todo el espacio de la Catedral, porque era un espacio gigantesco. Yo nunca he hecho una exposición, teníamos miles de metros allí. Entonces decidí ampliar la idea, decidí ampliar el concepto de desenterrados y con la palabra des, desechos, y además de la performance enterrados, incluimos performance, desechos de otras pequeñas performance, como un poquito, pues otras 200 piezas de forma simbólica, ¿no? Tres o cuatro fotos, algún objeto. Entonces, así por casualidad también accidental, decidimos que en el altar, en el antiguo altar de la Catedral, antigua Catedral de Pamplona, dentro del Monumento de los Caídos, pues estuvieran las seis piezas que tengo sobre pedofilia y pederastia. Joder, es que... Estuvimos al fondo y cuando llegabas al altar de la Catedral, del Monumento de los Caídos, pues veías en el centro la pieza de pederastia y tal. Entonces, ¿qué pasó? Que era importante la pieza, sí, pero eran muchos factores. Es importante entender todos los factores. Claro, claro. El factor de la Catedral, el factor de la Velazco, una exposición enorme, homenaje, o sea, era todo como pum, pum, pum. Y encima pusieron un cuartel con mi cara gigantesca en la fachada del Monumento de los Caídos, allí gigantesca, tapando las cruces de Franco. O sea, era todo como mucho maravilloso también. Sí, sí, debió ser ahí epoteósico. Entonces, bueno, claro, todo eso explotó por todas partes y al día siguiente todos los periódicos de derechas diciendo que tal y cual. Entonces, la exposición se inauguró un viernes, se lió un sábado todo polémica y el domingo se cerraba y el lunes no se sabía si iba a abrir o no, porque ya había 2.000 católicos allí en la puerta, con cruces de madera, tirando agua bendita, gritando que viva Cristo Rey y cosas así. Entonces, no sabíamos muy bien por dónde iba a salir eso. El ayuntamiento se cagó un poco, o sea, se acogió. Ya, normal. Llevamos meses en el gobierno y de repente tenían ahí montada la marimorena. Entonces, hubo ahí una situación un poco de que no se sabía qué iba a hacer. El sábado por la tarde entró un señor. La pieza menor a la pederastia, cuando estuvo expulsa en el Monumento de los Caídos, no estaba completa, sino que eran cuatro fotos y un platito con 30 de las 242 hostias, un platito normal y corriente blanco. Pues el sábado por la noche entró un señor, porque el arzobispo de Pamplona y Tudela, a ver cómo digo esto sin reírme, puso en su blog iglesianavarra.com que esas hostias debían ser rescatadas, porque era el cuerpo de Cristo y era el deber del cristiano ir a las cruzadas y rescatarlas. Entonces, entró un señor dentro y este señor, luego lo vimos por cámara, se metió el plato así dentro con las hostias y se fue a la iglesia de Cristo Rey de justo al lado. Y al día siguiente, el arzobispo Pamplona y Tudela publicó en su blog que un verdadero soldado de Cristo Rey había recuperado. Y entre él y el arzobispo habían hecho una ceremonia privada por la noche y se las habían comido entre los dos para que esas hostias fueran nuevamente rescatadas y salvadas y ya estuvieran otra vez en el cielo. Yo a mí, imagínate, las hostias que habían estado en mi boca, con el otro ahí los dos... Es que eso es lo que estaba pensando yo ahora, o sea que... Porque tú has dicho que algunas las habías metido en la boca y te las habías guardado luego. De hecho, algunas estaban... Que se notaba, ¿no? Que ahí había... Que estaba... Había grumillos ahí. Pero bueno, eso. Y rescató estas hostias. Entonces, ¿qué pasó? Que el lunes estaba el debate de qué hacíamos con la exposición. Entonces, conseguimos llegar a que las fotos se continuaban, que el plato iba a salir un plato, pero que no iba a haber hostias en él porque básicamente iba a ir otro soldado de Cristo Rey y se las iba a llevar. Y yo no estuve cuatro meses recopilando hostias para que venga uno y se las vaya y se haga de cena privada con el obispo, ¿no? Entonces, al final, pues decidimos dejar el plato y también eso bajó la polémica. Pero ni todo. El día que se abre la exposición, que están los vídeos que los puedes ver, el lunes, entró, vino un señor que es un... No sé qué es exactamente, pero uno de estos que viven ahí en un monje de estos. Sí, he visto el vídeo. Que va con la túnica. Bueno, sí, la sotana esta y con la... Estuvo viviendo tres días en la puerta porque decía que así reparaba el daño con un saco de dormir allí. Entonces, cuando se abrió la puerta, él estaba ahí rezando y como empezaron a llegar católicos, además, Pamplona es muy pequeño y yo conocía... O sea, ver los vídeos y se ven quiénes son todos. Son el presidente de Nuevas Generaciones, uno de Vox, uno de... No sé, son los cuatro. Y son los que entran dentro y entran con él y al final entran 200 personas y entran y se arrodillan donde estaban las hostias consagradas. Entonces, a partir de ahí, durante los dos meses y media de exposición, se crea una meta performance de la performance original dándole mucha más potencialidad y yo creo que radicalidad. Sí, sí, totalmente, totalmente. En esos señores arrodillados ahí durante siempre. Y ya no solo dentro, sino fuera. Desde ahí, durante los tres meses siguientes, se organizan una historia que se llama Orar para Reparar y siempre hay gente permanentemente arrodillada fuera del monumento durante los tres meses. Y se piden número y no sé qué. Bueno, una historia. Y se pueden ver las imágenes y son realmente pasmosas. O sea, y rezan rosarios con un megáfono y siempre... Entonces, a mí me llamó el Ayuntamiento de Pamplona y me dijeron ¿qué hacemos con la gente que hay dentro? ¿Les echamos dentro? Y yo digo, no, no, tú déjales ahí, que recién arrodillados. Porque yo sí soy una persona, un visitante que va bien a ver una exposición y puedo ver esa metaperformance con 200 personas ahí arrodilladas rezando. Increíble, claro. Me parece mucho que ganábamos, la exposición ganaba. Ya es bastante fascistoide el monumento, con Mola y Sanjurjo debajo enterrados que estaban, con las cruces que había... Bueno, había todavía cruces falangistas, había símbolos fascistas por todo el edificio. Y bueno, 200 católicos gritando Viva Cristo Rey no quedaban nada. Tampoco desentonaban. Pues venga, déjales. Entonces, evidentemente, todo se fue activando, activando y detonando. Pero para mí es importante entender que ese proceso se hizo y que esas 242 hostias se hicieron por la obra de la sombra, que la hostia era un caso de abuso sexual infantil en la iglesia de verdad. O sea, era un proceso más íntimo y más rápido. ¿Qué pasa? Que luego lo accidental se hizo que esto detonara así, ¿no? Y ahora la obra se ha ido hasta... Bueno, hasta lo ha comprobado Tacho Benet y se ha incorporado en la colección con los presos políticos de Santiago Sierra, el Franco en la nevera de Eugenio Merino y otras piezas bastante conocidas, históricas, y va a estar ahí permanentemente en el Museo del Arte Prohibido. Qué bueno. Yo lo que te quería comentar era... O sea, tú ahora esto lo comentas y te parece quizá algo como... Bueno, es que tiene un componente hasta cómico, ¿no? Toda la situación, la metaperformance esta que hablabas. Sí. Pero en su momento, cuando estaba ocurriendo todo esto, ¿tú cómo estabas? O sea, estabas por un lado diciendo, qué bien, porque esto va a hacer que todavía tenga más proyección mi trabajo. Estabas pensando, joder, a ver si ahora me van a pegar un tiro en cualquier momento, me van aquí a... Vino un tío con pistola. Apareció un tío con pistola en el momento de los caídos y la policía me llamó. Voy a decir que ese día no fuera, porque apareció un tío con un arma que lo tuvieron que detener. Hostia. O sea, la situación... ¿Y cómo lo llevabas tú esto? Cuando la policía me llamó con el tío de la pistola, me puse a arreglar papeles. Y decir, voy a dejar todo bien, porque aquí cualquier día en Pamplona no salgo. Sí que lo pensé. Pero bueno, yo simplemente, yo siempre me he movido muy bien en hostilidad, ¿no? Yo un poco, no he contado mi experiencia personal, pero algunos ya la saben, pues que yo vengo de una historia bastante compleja, ¿no? De abuso sexual, de maltrato, de violencias domésticas. Entonces, al final, viniendo de esa historia, yo me muevo bastante bien en terrenos hostiles. Así que, para mí es más fácil casi la hostilidad, ¿no? Que el cariño, los cuidados. Entonces, llega un momento que funciona bien en esa situación de hostilidad. Pero, hombre, era complicado, era complicado esa presión. Yo, hoy en día, Pamplona no puedo ir a algunas zonas a tomarme algo tranquilamente, porque tengo ahí una montada en tres minutos. Y es mi ciudad. Entonces, es una situación bastante extrema. Pero bueno, no entiendo parte del proceso artístico, y en este caso, yo también tenía una parte de disfrute, porque claro, las imágenes eran increíbles y había una parte bastante potente. Y bueno, lo que hice esos días también era emborracharme y colocarme mucho, y lo viví todo como en una especie de globo. Y decir, pues no voy a pensar mucho, sigo para adelante como sea, y para adelante. Y ya está. Los documentos que conseguimos a través de la pieza, increíbles. Porque verdaderamente una pieza detonante, sencilla, acabó siendo una barbaridad, ¿no? Bueno, históricamente ya hay varias editoriales de varias universidades de Estados Unidos y tal, que nos han pedido todos los derechos de imagen, porque están ya metiéndola en bastantes libros. Porque es que al final... Qué bueno. Sí, es que realmente fue muy sonado. Sí, sí, totalmente. Oye, una pregunta. ¿Hay un momento en el que tú entras en un centro psiquiátrico? Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? No, no. Diez o doce momentos. Sí. ¿Cómo funciona? O sea, cada vez que has entrado ha sido a raíz de... O sea, ¿ha habido algún tipo de conexión con obras que has estado haciendo en aquel momento que te han removido? ¿O crees que han sido cosas que van un poco al margen? Por obras directas o indirectas he entrado dos veces. O sea, hay una claramente que entré por obra, que es la que me encerré en un espacio en Madrid, en una galería, y me encerré durante 60 días, que estuve 42, y era un espacio casi sin luz, casi sin comida, y evidentemente ahí me fui directo. Me metieron en San Miguel, que es una clínica de Madrid, de las hermanas hospitalarias, y ahí estuve pues no sé si tres semanas. Esa fue directamente por obra. Hay otras que más directamente... ¿Cuánto tiempo estuviste encerrado en ese espacio? 42. 42 días. Sí. En esa me metieron directamente en San Miguel. Y ahora ya no hago piezas de confinamiento, porque ahora estoy quizá en otro, pero sí que tuve... Yo generalmente tengo un sentido curatorial propio en torno a temáticas concretas, más o menos por periodos de año, año y medio. ¿Qué quiere decir esto? Pues estoy un año, año y medio trabajando la muerte, porque a mí me interesa mucho vitalmente la muerte, otro año la enfermedad mental, y esos los confinamientos iban en torno a la enfermedad mental. Luego hay otros años, pues depende un poco de la temática, ¿no? Ahora estoy un poco volviendo a lo biográfico. He decidido en este último periodo, estos últimos meses, volver un poco a poner el cuerpo, ¿no? Porque yo llevaba como tres años cómodo, cómodo en el sentido de que estaba trabajando los padres y piezas con factor externo. Es decir, que se detonaban con otros performers, vamos a decir, otros artistas que yo involucraba en mi pieza, pero yo estaba un poco como en un segundo plano, ¿no? Un poco al estilo Santiago Sierra, Yolanda Domínguez, pues artistas que hacen más una dirección de arte que quizá performer personal, ¿no? Sí, sí, que llevarlo al terreno del cuerpo. Estaba un poco situándome ahí y me daba un poco de miedo, porque no quería ser... No quería hacer pues como casi todos, ¿no? Bruce Nauman, Chris Barden, que empiezan a cumplir años y ya se pasan a la instalación y a las performance donde ellos ya no están, no sé si por edad, vagueza, o porque ya no les apetece, ya no tienen el cuerpo ni para desnudarse ni para... Entonces yo he intentado volver otra vez y entonces he detonado este año como nueve piezas nuevas, que se va a acabar con la pieza de la sabia, que es la de la heroína, y nueve piezas nuevas que tienen que ver con volver a poner el cuerpo, ¿no? Y entonces en estas piezas estoy otra vez, que es la de volver al padre, que es la exposición que se va a inaugurar ahora el 2 de junio en la sala Moe Salvador. Y yo creo que es un poco este concepto de volver, pero para mí es importante. Sí que es verdad que lo estoy poniendo de otra forma, porque estoy metiendo otro factor externo, siempre es volver a poner el cuerpo con un diálogo con otra persona, pero el cuerpo vuelve a estar presente. Hay varios momentos a lo largo de lo que ha sido este año, especialmente el 2021, en los que yo me planteaba cómo puedes tener tanta mecha, ¿sabes? Porque, o sea, ¿tuviste, me acuerdo, las acciones que estuviste haciendo en Barcelona? Sí, sí, ya veo que lo tocó. Porque hice nueve seguidas y todas bestias. Sí, sí, es que fueron bastante heavy, pero es que tú ya venías. Venías, o sea, has estado todo el 2021 a full. O sea, cuando acabó el 2021, yo no sé si tú, igual no lo habrás visto, pero hice un directo donde decía qué artista para mí es el artista del año y te nominé a ti. O sea, como que creo que eres ahora mismo el artista vivo de nacionalidad española, más activo y probablemente quizá el más internacional. Y cuando ahora hace poco me hablabas también de que tienes algún proyecto que vas a hacer con Marina Abramovic y tal, digo, si es que ya estás ahí, ¿eh? Sí, con Marina ya estoy trabajando. Inauguramos ahora en octubre, entre el 15 y el 23 de octubre, inauguramos en el Teatro Carré, en Amsterdam. Cuéntame, ¿cómo es tu experiencia con ella? ¿Cómo la has conocido? ¿Cómo es el trabajar con ella? No sé. Marina, la verdad que, siendo sincero, se trabaja bastante más con el equipo que con ella directamente. O sea, Marina ya tiene un equipo de personas. Además, Marina tiene el Marina Abramovic Institute, que es un equipo de personas brutales y muy majos, que son Billy, Sergio, que es el director. Bueno, hay varios. Hay un griego, un francés, son varias personas. Y Paula también, que es una artista brasileña que trabaja en el equipo brutal. Y trabajo más con ellos que directamente con ella, pero sí que es verdad que con el proyecto nuevo que vamos a hacer ahora en octubre, pues voy a tener que trabajar con ella porque nos vamos a encerrar juntos, básicamente. Entonces, no va a haber teatro para escapar de ahí, ¿no? Vamos a estar en un teatro encerrados durante una semana con otros artistas también que se han seleccionado, que es un artista china, creo, un artista griego, y vamos a estar allí. Según ella, ha elegido a los que ella considera, lo dijo en el país hace poco en una entrevista, por los artistas jóvenes o artistas de ahora de performance nuevos, más potentes o de lo más potente, y nos encerramos con ella allí. Y vamos a realizar una serie de acciones. Ella va a estar haciendo su obra, Moving Method, que no sé si conoces un poco, pero la Moving Method es un poco la forma que ella tiene de entender eso, de parar y de explorar los espacios, un poco lo que hizo para el Artist Press en el MoMA. Pues vamos a estar trabajando con ella y activando con ella el método allí, y después cada día uno de nosotros vamos a ser los protagonistas junto a ella, haciendo nuestras propias piezas y nuestra propia exposición. Vamos a abrir el teatro a 2.400 personas cada día que van a caminar por todo el teatro, que lo vamos a deconstruir, quitar las sillas y lo vamos a volver otra cosa totalmente diferente. Es un teatro brutal, que era un antiguo circo que se abre el techo porque entraban ballenas y elefantes y delfines, al circo y ponían una piscina, es una cosa un poco sensacional. Si buscáis el teatro de Barres, es espectacular. Es un teatro rojo, espectacular. Y vamos a estar con ella haciendo y yo un día completo hago un montón de piezas en torno al dolor emocional, al abandono, a la pieza del padre y a otras piezas con Marina, que ahí dejo cosas, pero va a haber cosas porque Marina es un poco como la madre del performance y para los comisarios yo soy un poco como ese hijo Jesucristo, entonces estamos hablando ahí de unas colaboraciones y haremos una serie de cosas y saldrán ahí una serie de acciones conjuntas que la verdad que para mí es un privilegio. Yo sé que Marina ahora está criticada mucho por el momento actual quizá, quizá ahora está trabajando más en Marina Abramovic Institute, pero para mí es un privilegio. Y además ha hecho un texto muy bueno junto a Fernando Castro, que ha hecho otro texto muy completo, un ensayo muy muy trabajado, como siempre hace Fernando, de mi exposición nueva el 2 de junio. El 2 de junio la exposición en las Alamos viene en contexto de Marina Abramovic y viene en contexto de Fernando Castro. Bueno, saludos a Fernando si está viendo el directo. Desde aquí le enviamos un abrazo. Marina Abramovic me imagino que no. Porque habla toda hostia tipo metralleta muy del norte. Así es verdad. Saludos también a toda la gente que estáis ahora mismo viendo este directo. Luego en un rato lo que haré, no os vayáis porque voy a hacerle las preguntas que me habéis pasado por Instagram, que hay bastantes. Entonces he ido guardando todas las preguntas que me habéis dicho que le pase. Y nada, ahora luego se las haré. Pero antes de pasar a eso, yo hay varios temas que me gustaría tratar. Hay un tema que me parece muy interesante y es el trabajo que estás haciendo con el padre. Sí. El tema del volver al padre. ¿Puedes explicar un poco a la gente que no sepa nada de esta obra, en qué consiste y cómo la estás desarrollando actualmente? Sí, volver al padre es... Yo creo que es... Yo llevo años trabajando con la figura materna. Cualquiera que sepa un poco a mí ahora lo sabe porque soy la persona más pesada que hay con eso. Yo soy incidente y reincidente y no tengo problema. Yo, mira, llevaba unos años intentando salirme un poco porque parecía que era como que era demasiado reincidente e insistente con el tema, pero es que en realidad yo soy así. O sea, es decir, en mi vida de día soy muy insistente con el tema. Estoy asesinado con mi figura materna por varios metribos y así era, ¿no? También es verdad que en España no había o no hay artistas, hay muy pocos artistas que trabajen con una carga tan íntima y tan personal en lo biográfico. Es decir, igual que tenemos en Francia a Sophie Cole, lo tenemos en Reino Unido a Tracy Eiming, que son reconocidísimas, y Tracy Eiming y Sophie Cole se dedican a contar su mierda esparcida. Es lo que hacen. Lo hacen con otras disciplinas, lo hacen tal, pero lo que se dedican es a explorar, ¿no? Aquí en España no sé, no sé si me ocurre alguno, pero no hay muchos. Yo creo que no hay casi nadie. ¿Se te ocurre alguno? Estoy ahora pensando, a ver. Marina Vargas igual está ahora un poquito más intimista, contando un poco más personal con la escultura esta que hizo del pecho, Marina. Pero no hay muchos artistas, porque en España, como tenemos esa herencia católica tan grande que te ha prohibido siempre hablar, contar tu historia, se aguarda todo en casa, porque la gente ha ido siempre a la sublimación, a las cuatro piezas políticas un poco pasaditas algunas. Entonces, pues eso, no hay esa carga. Entonces, yo, gracias a la crítica en España, estaba empezando a sacarme esa carga biográfica, meterme solo en obra política, y me he dado cuenta que no, que me estaba equivocando. O sea, es decir, que yo tengo que volver a lo que yo soy yo, porque yo en mi día a día soy ese. Soy una persona obsesionada con mi figura materna, soy una persona con medicación, soy una persona sin vínculos paternos, que eso me hace estar hecho una mierda de tener subidas y bajadas, y soy ese. Entonces, renunciar a eso para hacer piezas políticas, pues artistas que hacen obras políticas críticas, pues tenemos, aquí sí que podemos hacer una lista de 200, ¿no? Podemos empezar. Aguantino Berino, Santiago Sierra, Avelino Sala. Podríamos estar aquí un rato, Nuria Güell. Sí, sí. Pero justamente esa carga íntima a la que me estaban haciendo renunciar, era la que no debía renunciar, y yo creo que ahora estoy intentando tener las dos partes, y para mí es importante no perder. ¿Cuál era la cuestión? Cuando estoy yendo. Sí, estaba ahora pensando que Nuria Güell tiene bastantes, que igual sí que son... Es un poco lo mismo que hablaba al principio, o sea, es como que algunas parten de cosas que igual son más personales, o que le tocan más en lo personal, y que se extrapolan a una situación... A mí me gusta la obra de Nuria Güell, pero qué sabes. Sí, sí, no, a mí también. Pero sí, sí, entiendo lo que dices, ¿eh? No es Tracy Emin. O sea, es otro mundo, por decirlo de alguna manera. ¿Qué sabemos de la vida de Nuria Güell? Aparte de eso, de con quién conviene. Sí, es verdad, es verdad. Un poco más Daniela Ortiz, a veces, no lo sé, es que son todos más políticos, no hay, no hay... Sí, no, Daniela Ortiz tampoco creo que... O sea, sí, es verdad, en su Instagram comparte cosas de su vida diaria y tal, pero no es... Sí, no, 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 no tira de ello en cuanto a su... Hombre, yo, a ver... Humildemente, yo sí que he hecho alguna cosa con mis padres, por ejemplo. Tengo en la exposición que hice la Swinton, lo que hice fue entrevistar a mi madre. Hice un trabajo... Mi madre no sé si sabes que es Medium, entonces también en el canal una vez la he invitado y ha canalizado en directo y tal. Es importante saber, intentar averiguar o discernir por qué, por qué no se permite... Es que, o sea, claro, yo lo que entiendo... O sea, por ejemplo, ahora que sale este tema... Británicos te puedo decir 50, sí, eh. O sea, Tracy Emin es la famosa, pero hay muchos. Sí, 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 hay más, hay más. O sea, a mí, por ejemplo, en mi caso, te preguntaba también lo de volver al padre, porque para mí exponer públicamente a mi madre, y más siendo una persona tan peculiar, ¿vale?, que es, ya te digo, Medium, canalizando extraterrestres, seres de otras dimensiones, no sé qué, tal... Es una persona que es fácilmente atacable, ¿sabes? Es como, es fácil que se metan con ella, es fácil que se metan conmigo a raíz de, ¿sabes?, de mi historia con mi madre. Es como que, de alguna manera, el exponer a tu familia te hace más vulnerable y tienes miedo por ellos, ¿no?, también por exponerlos. Entonces, por eso me interesa un poco el que me cuentes también como... O bueno, nos cuentes el tema de volver al padre, cómo lo has vivido, cómo ha sido tu relación con... Bueno, con él o... No solo una cuestión de exponer a la familia, ¿eh? O sea, Tracy no exponer a su familia, Sophie más, Sophie Cole sí, pero una cuestión de sacar tu mierda a pasear. Sí, 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 sí. Ella habla desde sus amantes, sus historias, sus abortes. La verdad que, por ejemplo, la vida de Tracy o mi vida, pues es más, no voy a decir similar, pero los dos tenemos una vida de mierda, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, cuando tienes una vida de mierda, pues es más fácil crear cosas en torno a eso. Perdona que tengo aquí el móvil para ver los comentarios. Tranquilo, tranquilo. Pero bueno, volver al padre para mí ha sido dos cosas. La más importante era salirme de la figura materna y meterme en la figura paterna porque era un tema que yo casi no había trabajado, por desinterés y también un poco por odio. No voy a decir... Puede haber odio ahí, ¿no? ¿Puedes, perdona, eh? ¿Puedes contextualizar un poco para la gente que no sepa muy bien tu situación? O sea... Vale. Soy... Rápido. Yo soy, digo, un hijo de la heroína porque soy hijo de la heroína de los 80, de una mujer que consumía heroína y, en este caso, prostituta. Ella ejercía la prostitución en calle. Y esta mujer está embarazada. Yo siempre digo, además, que yo... Una de mis luchas es el tema del aborto porque yo siempre digo que soy un aborto no concedido, ¿no? Mi madre intentó abortar hasta en tres ocasiones, en tres lugares, en Pamplona. En Pamplona, hoy en día, es difícil abortar en lo público porque objetan, como está el Opus Dei metido hasta en la cocina, pues objetan y no se puede abortar. Y, en el caso de mi madre, los 80, heroínómana, pues no le permitieron abortar. Y ella se fue adelante con el embarazo pensando que, al consumir heroína, pues algún día saldría por el váter, ¿no? Entonces, hablando mal. Entonces, ¿qué pasó? Que en vez de salir por el váter, pues nací prematuro con síndrome de abstinencia, me tuvieron que meter a una incubadora y resulta que ella tenía una nueva pareja sentimental que era otro hombre, que ese hombre estaba en mi entorno al nacer, pero no es mi padre biológico ni mucho menos, sino que le conoce a ella embarazada de cuatro meses y él está un poco metido también en el mundo de las drogas, de la prostitución, es una persona, pues eso, complicada, vamos a decir como poco, ¿no? Y llega un momento que mi madre biológica, siendo muy consecuente y coherente con lo que ella intentó hacer, que era interrumpir mi embarazo, pues ella cuando me da luz en una clínica, que es la Clínica Montesa, que es una clínica vinculada a prostitución e indigencia, eran unas mojas carmelitas que daban a luz, además es bastante curioso porque esa clínica estaba vinculada a la Clínica San Ramón y también hubo robo de menores, imagínate que mal nací para que a mí no me vendieran, estaba chingando. Me mandaron al Hospital Niño Jesús, me mandaron, me metieron en una incubadora y la trabajadora social del Hospital Niño Jesús, como en esa época no había celulares, no había móviles, se dedicó a intentar localizar a mi madre, que se había marchado, consecuentemente, yo ahí no le culpo porque ella no me quiso tener, le obligaron y nací, y ahí localizaron a este señor que estaba en un hostal en la Puerta del Sol durmiendo, que tampoco sabía nada de mi madre biológica, y a este señor no se le ocurrió otra cosa al ser una pareja sentimental que ir al hospital y asumir la paternidad, pensando que si no le iban a robar al niño y él no sabía si Vicky me quería, Vicky mi madre biológica, entonces dijo voy a decir que es mi hijo, así me lo llevo y busco a Vicky. Y luego si eso ya se lo... Lleva con un colocón que lleva ahí, o vete a saber qué, pues él no se le ocurrió otra cosa que decirle a la trabajadora social, sí, pues este hijo es mío. Entonces la trabajadora social vio un poco el percal, pero le dio al niño, le pagó un billete además de tren de Madrid a Pamplona, porque yo nací en Madrid por accidente, pero soy un artista navarro 100%, que se me nota creo, y subieron a Pamplona y este hombre subió, pues con un fardo de droga y conmigo en una manta en el tren. Al llegar al tren él me recibió parte de su familia y él desapareció. ¿Por qué? Porque él es una persona que entraba y salía de prisión continuamente por robos, tráfico de drogas y por todo, ¿no? Entonces él me dejó en su casa familiar y en esa casa familiar pues estaba la abuela María, que era su madre, con un montón de niños, que todos los hermanos que salían y entraban de prisión continuamente, pues nos habían dejado. Y se los iban enchufando a ella. Enchufando a la abuela María, éramos ahí un montón de niños y llega un momento pues que ahí empieza a haber unas historias bastante fuertes que a él se echan una nueva pareja, me sacan del piso y en la nueva pareja pues ya empieza a haber historias pues ya de maltrato físico concreto, sobre todo como de venganza hacia Manuel. Como el Manuel no está y se droga y se va con otras mujeres, pues su nueva pareja pues me mete cosas por el lano, me estira el pene y me empuja por el piso. Incluso hay momentos que según la informe de adopción puede haber casos de que ella se prostituía y que también yo me incluyera en los actos de prostitución. De hecho, es figura... Tú de esto no te acuerdas, por suerte, ¿no? Pues me acuerdo de algunas cosas así, pero la verdad que mi vida como construirla ha sido muy muy complicado porque a mí cuando me adopto una familia católica me niegan mi pasado y no me hablan de casi nada de ello. Entonces hasta que yo he hecho proyectos como volver al padre y le doy voz a toda esta gente de mi pasado pues no sé casi nada. Yo a los 10 años consigo el expediente de adopción donde pone todo, 200 hojas, donde figura absolutamente todo que va a estar expuesto completamente en volver al padre y es un expediente muy lapidario donde pone por las retiradas de custodia las rojeces en el ano, donde pone todo tipo de detalles de todas las situaciones, donde pone que yo estaba ocho días, por ejemplo, abandonado en una habitación sin que nadie me cuidara, donde pone que me metían droga en un chupete para que me quedara dormido en el cubo de cerveza de un bar donde él trabajaba, o sea, donde ponen historias muy concretas y yo con todo eso decido construir y una de las construcciones es volver al padre. ¿Por qué? Porque yo había leído todo lo de la historia de este señor, pero yo no había estado con él directamente. Entonces yo, a mí me llama una persona vinculada a la familia de hace años, bueno, me escribe en WhatsApp y me dice que este hombre se muere, hace, te digo, pues un año y medio, dos años, que se muere, que está en diálisis y que está esperando un bypass, bueno, que está medio muerto. Entonces yo tenía pendiente reunirme con él, hablar con él y que me contara su versión y si podía documentarla, pues documentarla, porque a mí me parecía interesante ver qué te cuenta este señor de todo esto, porque este señor me coge de un hospital, porque me mete en esa casa, porque motiva que me abusen sexualmente, porque pasa todo eso. Entonces yo quedo con él y yo uno de los documentos más interesantes, que si lo quieres buscar por ahí, está, pero bueno, es un documento de desaparecido y es el típico documento de desaparecido donde sale, se busca con la foto de él y con mi cara y es un documento que estaba en el expediente de adopción de la policía que se usó como una de las pruebas para la retirada de custodia definitiva y poder ser adoptado y en este documento sale su cara, sale mi cara y sale que se me busca. Entonces esto pasó que a los tres años de edad ya hay una retirada de custodia, porque cada vez va peor la situación en la casa, entonces me retiran de ahí. Manolo está en prisión, además, y me retiran y me llevan a una familia católica acogedora. Me acogen allí en la familia y, pero Manuel, al haberme registrado como hijo propio, sin ser hijo propio, pero él cuesta, como mi padre biológico, los papeles, él tiene derecho a visitas y en esos derechos a visitas decide un día en concreto quedar conmigo y con la persona que me dejaba con él y decide no volver y al no volver se marcha conmigo y desaparece durante siete meses con su nueva pareja sentimental que era la que también hacía carga abusiva hacia mí. O sea, te raptó de alguna manera. Es un secuestro, sí. Bueno, él se sentía padre biológico aunque no lo era. Es que yo, por ejemplo, cuando estaba viendo información que ibas posteando en Instagram en diferentes lugares sobre volver al padre, me acuerdo en la primera entrevista que nos habías narrado un poco cómo había sido tu vida y decía, bueno, pero se averiguó quién es el padre biológico porque en realidad tú no sabes quién es tu padre biológico. O sea, claro. No, mi padre biológico es un cliente de prostitución, o sea, un padre es conocido. Por eso. Cuando hablas de volver al padre hablas de él, de este hombre, de Manuel. En el libro es muy interesante como hago una carta a este hombre y habla de que para mí volver al padre no es el concepto de volver al padre como padre en sí, sino que volver al concepto del padre como padre de Manuel, lo que representa para mí desde la masculinidad más tóxica hasta la concesión de abusos sexuales, hasta el maltrato, hasta el hombre que nos vamos a encontrar en la exposición que él habla directamente a cámara y te cuenta que tiene otros cuatro hijos repartidos por ahí con todo mujeres maltratadas. O sea, es decir, hay muchos conceptos en esto. Entonces, pues eso, este hombre no me devuelve y desaparece conmigo. Entonces, la Policía Nacional me empieza a buscar por todo España y me localizan en un pueblo de Badajoz. ¿Por qué digo esta historia del secuestro? Porque me parecía, yo soy performativo per se, y a mí, ya que iba a quedar con él estando muy enfermo, pues me parecía mucho más interesante hacerlo con un acto performativo. El concepto del viaje en el mundo de la performance es bastante habitual. Creo que hay piezas de Abramovil, por ejemplo, el viaje por la muralla de China, Pipa Vaca que viajó y la mataron con el coche, vestida de novia. Hay varios conceptos de viaje y me parecía un concepto interesante. Entonces, yo decidí repetir el viaje exacto desde el punto al punto del secuestro de Manuel durante esos siete meses. Entonces, yo quedé con él en el parque de los patos de la taconera donde él me secuestró. 30 años después, exactamente, quedó con él allí y empezamos un viaje que él no sabía a dónde íbamos, pero accedió, sorprendentemente. Y fuisteis a Badajoz. Y fuimos a Badajoz en coche, continuado, haciendo el recorrido exacto, yendo a los mismos sitios, a las mismas localizaciones del viaje de secuestro. Y ahí es donde empecé a soltar toda la mierda y él también. Entonces, me quedé alucinado cómo asumió todo el abuso, cómo asumió las situaciones de violencia que él mismo presenció y todo. Y la exposición consiste en muchísimo material, pero hay, entre otras cosas, el vídeo del viaje donde él cuenta y asume todos estos abusos sexuales, todos los vídeos increíbles donde él dice que él es un mal padre, donde él asume muchas partes, vídeos donde yo pregunto todo lo que yo necesitaba saber, y luego también otras piezas como la pieza de los padres, que es la única otra pieza que yo he hecho de la paternidad, que es un nuevo retrato robot dibujado por expertos en bellas artes que los dibujaron con los testimonios de ex prostitutas, 120 mujeres describieron a ese abusador y otra pieza de ese expediente, o sea, piezas que tienen que ver con la figura del padre o la búsqueda del padre. Entonces, toda esta información completa, que va a ser grande y tiene muchísimo material para estar horas allí, porque va a ser como un documental, pero puesto en paredes y como un viaje, ¿no? Nunca mejor dicho. Va a estar allí con el texto de Abramovic, con el texto de Castro, y además en paralelo hemos hecho un libro con Pepitas Editorial, que el libro es un libro que no tiene nada que ver con la expo, porque lo que sale en el libro no va a estar en la expo, pero sí tiene que ver, porque yo cuento en primera persona toda la historia completa. Es un libro de casi 300 páginas donde me profundizo en lo que he sentido en todo el viaje. Y el libro lo has escrito íntegramente tú, ¿eh? El libro lo he escrito todo yo. Encima ha sido todo de locos, porque claro, yo estaba estos meses con todo esto, o sea, para mí ha sido... Por eso lo pregunto. Sí, sí. Ahora estoy más tocado que nunca. Pero bueno, la exposición funciona, creo. Entonces yo creo que va a ser muy interesante poder ver todo eso allí, poder ver esa parte y además hicimos una performance en noviembre donde yo volví a quedar con él un año después del viaje con las dos peanas en el centro del mismo museo donde se las pone la exposición. Él venía y yo le esperé. Subido en una peana, llevaba un año sin verle, me cogió la mano y estuvimos una hora de la mano allí en el centro de la galería con todo el espacio lleno de gente, ¿no? Entonces hubo un montón de acciones en este parte procesual que al final se van a ver en esta exposición completa que yo creo que va a ser una de mis exposiciones más potentes. Pero él se encontraba bien porque te habían llamado diciendo que él estaba en diálisis, ¿no? Como que... Claro, él entre la diálisis que fue cuando el vídeo consiguió el órgano, se ha curado y de hecho vino mucho más sano y con mucha mejor salud física y no sé si mental, pero física por lo menos sí, al proyecto de noviembre y vino muy cambiado. O sea, se nota que los vídeos y el proyecto están mucho más gorditos, sano y... Sí, la última foto que he visto por ahí en el Instagram donde se desvió a los dos, se le ve bastante bien. O sea, para todo lo que has comentado, toda la traya que se ha dado y tal, se le ve bastante bien. Y una pregunta, o sea, ¿tú con él llegas a algún tipo de acuerdo? En plan, oye, mira, te voy a... Porque claro, a fin de cuentas, él... O sea, tienes un vínculo, pero a la vez en realidad es un señor que vale, sí, yo que sé, tuviste esta experiencia, él estuvo con tu madre, pero quiero decir que durante un montón de años... Pero este señor ha afectado más a mi vida que un señor que coge y se folla a tu madre y pone el semen... Sí, 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 sí. Totalmente. Totalmente. Ha supuesto más que el del semen. Claro, claro. Pero no me refería a eso. Yo lo que quería decirte es que ha habido un gran intervalo de tiempo donde tú no has tenido contacto con él. Claro, sí. Entonces tú ahora es como que le ves como, hola, ¿qué tal? Encantado. Sí, pero no... Pero también es verdad que yo toda mi adopción este señor era como el coco. Cuando dicen que viene el coco, pues era este señor. Cada vez que me portaba mal me decían que ese señor iba a venir por la puerta y me iba a llevar. Entonces yo a ese señor le tenía pánico. Porque era como el demonio. Un día me lo encontré por Pamplona de niño y yo llorando como un loco. O sea, para mí este señor era como el monstruo. Entonces... Porque claro, yo después... A mí me pasa eso, que yo he pasado muchas etapas performativas, iba a decir. Muchas etapas de adopción y tal. Entonces llega un momento que cada persona y cada historia me ha contado una cosa. Yo he pasado de ser de un niño de la calle con abusos y maltrato a una adopción por una familia católica con una buena situación económica y era un colegio pijo, ¿no? Entonces hay una serie de contrastes que evidentemente construir todo eso después, verte con 18 años en la calle, que viví en la calle casi año y medio en una situación de precariedad total y construir todo esto de una forma que más o menos te haga estar estable, pues es complicado. Y más cuando la gente o los protagonistas que hay que te pueden contar te la cuentan de una manera más sesgada posible. Una persona te da cuenta, la católica, pues te la cuenta, viva Dios, viva Dios, te hemos adoptado y ahora eres afortunado, reza a Dios. Ese es su resumen. El heroínómano, tal, cada uno tiene su versión y es complicado construir, desde luego. Y con tu padre adoptivo, o sea, el católico, por así decirlo, ¿él está vivo todavía o no? No, adoptivo era solo madre, me adoptó solo una mujer. Ah, vale. Vale, vale, vale. Un padre catequista, de hecho conoció a Manuel, ella, en prisión, porque era la voluntaria de Caritas. Hostia, joder. Qué historia, eh. Qué historia. Bueno, no sé si vas viendo un poco el chat, gracias a Alquime, gracias a Gaby M. Gracias infinitas por tu arte Abel, me salvaste la vida muchas veces. Es que te dan dinero. Sí, estos son súper chats, que por cierto, invito a todo el mundo que quiera, pues, apoyar el canal y quiera, pues, yo que sé, fomentar que haya más entrevistas como esta, pues, dejaros un súper chat que se agradece. Grande Abel, Jabatón. Jabatón es una manera, como le llama Alquime, a la gente que, bueno, en fin, que están, bueno, en la órbita del canal, pero desde el sentido más ideológico, no sé cómo decirlo. A ver qué más, viva la catarsis creativa. Bueno, pues, muchas gracias por esos súper chats por ahora. Vale, yo hay una cosa también que quería preguntarte y es respecto a tus talleres. Sí. Los talleres que haces de performance, que por cierto, aprovecho también, ahora que estamos en un momento un poco promo y de invitar a la gente a que apoyen. Tú ahora mismo, voy a, un segundo, quiero compartir la información, un segundito, a ver, que lo abra. Tú ahora estás haciendo varios talleres de performance, ¿no? Algunos que son... Yo lo disfruto mucho y decidí, aunque luego ya venda obra y no fuera solo por necesidad económica, tal, decidí seguir haciéndolo y me parece que también es una, o sea, es un concepto interesante de, pues, de hacer esa parte, ¿no?, de enseñanza y de aprendizaje. Pues, tenemos este taller a distancia, que este quedan pocas plazas, creo que quedan tres, y este va a ser ahora del 16 de mayo al 1 de junio, que son concesiones, además, si no puedes acudir, se mandan los vídeos, o sea, que hay mucha gente que participa, pero no va a estar en vivo, sino que mandamos los vídeos. Y luego, hacemos una performance todos conjuntos, hacemos un grupo en WhatsApp, con gente internacional, la verdad que está muy potente. Qué guay. Y además, generalmente han participado también en el taller Regina José Galindo, Santiago Sierra, me han ayudado a estar también conmigo allí. Y después, está el presencial, que vamos a hacer un presencial ahora, el fin de semana que viene en Madrid, que quedan dos plazas, en Madrid, para toda España, y luego hay otro en Barcelona, por primera vez, que se va a hacer en junio. Está toda la información en la web. Hostia, este de Barcelona en junio, a ver si puedo organizarme, y me encantaría poder... Para mí es una experiencia muy bestia, porque venéis 15 o 20 personas, que estáis muy metidas en el tema, entonces la gente viene ahí, con una de mierda, sale mierda, y se crean unas cosas brutales. Además, siempre intentamos que salgan obras terminadas, traemos fotógrafos y vídeos para crear obras, o sea, suele ser un proceso muy, muy interesante. Qué bueno. A visitar Santiago Sierra, a darme una masterclass en mitad del taller, y la verdad, que la gente es encantada. Qué bien. Pues a toda la gente que nos esté viendo, os invito a que, si estáis por Madrid o Barcelona, que podáis ir a alguno de estos talleres, antes de que os quedéis sin plazas. Y luego dices que también tienes los otros que son... No vamos a hacer más este año ya. Ah, ya no va a haber más, eh. Bueno, pues... No, porque tengo una agenda... Ya a tope, ¿no? Sí. Y te quería preguntar también sobre el tema del... Cuando tú, por ejemplo, haces las obras... Bueno, de hecho, ha habido alguien que lo había preguntado, ha hecho alguna pregunta en esa dirección. O sea, para ti todo lo que te ha sucedido, todo lo que has vivido, todas tus experiencias, toda tu biografía, de alguna manera, es material que tú puedes usar para trabajar. ¿No? O sea, digamos que tú, por ejemplo, hay gente que me dice, hostia, es que yo siento que dibujo, pinto, tengo mucha técnica, pero no tengo como originalidad, no sé de qué hablar. Y yo una de las cosas que siempre comento es que... De lo que se trata no es de saber... O sea, de tener la técnica para expresar lo que seguro que está muy bien, tener una buena técnica, tener buenos medios, etcétera, sino como ver qué es exactamente lo que te hace a ti único o única. O sea, es como mirar dentro y decir qué he vivido yo, qué compone mi vida y qué me diferencia del resto. En tu caso, por ejemplo, yo creo que has usado como material, en el buen sentido, todo lo que has vivido de abusos, los abusos sexuales que has padecido, la relación que has tenido con la iglesia a raíz del tema de tu madre, a raíz de tu entorno, Pamplona, tal, el tema de tu padre... Bueno, en fin, o sea, hay una serie de material, por así decirlo, que tú de alguna manera lo que has hecho ha sido decir, vale, todo esto que me ha sucedido, ahora yo lo voy a dar la vuelta y lo voy a aprovechar para poder crear, para poder hacer arte y poder comunicarme con los demás partiendo de esta base. Nada, simplemente quería ver un poco si tú también estás de acuerdo con este planteamiento y si quieres profundizar un poco más en ello. No, yo simplemente he hecho lo que han hecho siempre conmigo, es decir, toda mi vida me han utilizado, pues ahora me estoy utilizando yo, no sé si me explico. Claro. Este viaje con tres años a mí me obligaron a hacerlo, pues esta vez lo he vuelto a hacer yo, pero esta vez yo tengo el poder de decisión, he conseguido una madurez personal, de salud mental y artística, la que más o menos puedo tener dentro de mis complejidades, que yo tengo un peor astro normalmente personalidad y tengo una serie de hándicaps, pero yo ahora mismo soy más o menos el que decide lo que hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Entonces tengo derecho a contar mi historia. Además, en España es un país desmemorizado. España no tiene ni memoria personal, ni memoria íntima, ni memoria histórica de ningún tipo, porque no se cuenta nada. Seguimos en una herencia católica plena, en un atado o bien atado, donde todo se queda en casa, donde todo se queda guardado y en confesionario. En un momento que también es esparcir la mierda en público, pues yo creo que al final haces que tu catarsis individual de alguna manera se vuelva colectiva. En la sombra conseguiríamos colas de gente contando historias que no se las habían contado ni a su pareja. Entonces al final yo creo que ese sacar la mierda hacia afuera se mimetiza y se contagia y yo creo que al final si cada vez que hago yo una pieza, por muy criticada que sea, hay 10 personas que sacan la mierda para afuera y eso les ayuda a continuar, pues eso ya es una utilidad para la misma. El concepto este de arte útil me llama mucho la atención porque una de las cosas de las que se hablan normalmente es de que el arte en realidad, o sea, más allá de la necesidad, es como, a ver, a ver si les explicar. Digamos que el arte tiene la cualidad de ser algo que en un principio no sirve para nada. Quiero decir, bueno, si tienes una imagen que puedes verla y tal, pero no quiero decir que no tiene más. O sea, antes digamos que una obra de arte se entendía por un cuadro que tuviera una función o bien decorativa o bien que representara o enalteciera la figura del propietario, la propietaria de la casa, ¿no? Es como el marqués de no sé qué. Tenía ahí su retrato a caballo y tal. Pero hoy día, o sea, el concepto de arte es como cada vez más elástico y abarca un montón de modalidades, maneras de decodificarlo, de interpretarlo. Y realmente se podría decir que el arte tiene una utilidad y a la vez no la tiene. O sea, ¿para qué sirve el arte? Entonces, este plantearlo como arte útil me parece interesante en cuanto a que de repente es como que cambia un poco todo ese discurso, ¿no? Claro. A ver, aquí yo entiendo que entra cada una de las objetividades, ¿no? En el proceso creativo. Evidentemente, algunos tienen la necesidad de crear un arte únicamente desde una visión sublime, ¿no? Porque hay unos sentidos estéticos, otros tienen una necesidad de un arte únicamente para venta y crean piezas que son únicamente para ser vendidas y les importa un pito lo que hay alrededor de la pieza creativa. Otras personas tienen la necesidad de crear un proceso casi empoderante y catártico en la pieza y les da igual que esa pieza se acabe vendiendo, sí o no. Es algo como un poco supletorio en vida. Pues cada uno tenemos como nuestra forma de entender, ¿no? Entonces, yo para mí sí que yo tengo la necesidad y creo que el arte contemporáneo debe ser crítico, debe ser social y debe ser útil, ¿no? Porque tiene que haber una utilidad en el proceso creativo. O sea, si puedes crear desde un acto también, que luego eso cambie cosas o que haya un factor diferenciador, pues mejor, ¿no? Antes, cuando estabas comentando esta pieza, ¿no? En la que de repente se te acercaba la gente y te empezaban a narrar, pues eso, ¿no? En la que estabas comentando ahora todos los abusos que habían padecido y tal. Me acordaba de una conversación que tuve hace poco con César Córdoba donde estábamos precisamente hablando de si el arte en un momento dado podía tener una función útil o si podría en un momento dado, por así decirlo ayudar a cambiar el mundo, contribuir a mejorar el mundo, etcétera. Y me parece que cuando estabas ahora contando esto y yo había un momento que he emocionado, se me han puesto los ojos rojos porque decía, ostras, es un ejemplo perfecto de cómo el arte puede llegar a ser un ente catalizador para que sucedan cosas para bien, ¿sabes? También como para ayudar a liberar, para ayudar a... Y eso, la verdad, es que me encanta. Me encanta que haya artistas que estén trabajando en esa línea, que no sea todo tan... Pues eso, que si la técnica, que si... En fin, yo qué sé. Otro tipo de líneas discursivas que están muy bien, pero que a fin de cuentas yo creo que lo importante es qué puedes aportar, qué puedes comunicar, cómo puedes conectar con las personas que te van a ver, etcétera. A ver, vamos a ver. Voy a empezar a trasladarte algunas de las preguntas que me han ido haciendo, ¿vale? El 2 de junio, la exposición, si alguien viene a Logroño que va a merecer la pena, se inaugura con un conversatorio en vivo con Santiago Sierra. O sea, va a venir y vamos a estar los dos ahí conversando sobre justamente esto. El 2 de junio, ¿eh? El Logroño. El 2 de junio, se inaugura la exposición, está enorme y Santiago tiene la amabilidad, vamos a decir, porque es mi individual, ¿no? Y no tiene por qué venir y va a venir a conversar conmigo. Qué bien. Es bastante interesante. Qué bueno. Pues ya sabéis, toda la gente que podáis ir a Logroño, 2 de junio. Vale, vamos a ver. Hay varias preguntas, ¿vale? Que te voy a trasladar. A ver, hay uno de Ferran Mann que dice, tanto la desobediencia como la provocación forman parte intrínseca de tu obra. ¿Qué equilibrio o tensión entiendes que es la adecuada para no caer en ser un producto estético? O sea, yo creo que, a ver, es que también tenemos, o sea, tenemos como miedo a muchas cosas, ¿no? Y yo creo que ser un producto estético tampoco creo que considero que sea malo. O sea, es decir, considero que también tienes que entender tú hasta dónde tú quieres mojarte o no. Hay artistas que yo creo que trabajan, no me voy a meter con amigos, pero hay artistas, pues Santiago Sierra, otros artistas que trabajan y lo trabajan más desde lo estético que desde lo interior, ¿no? Quizá. Yo creo que Santiago Sierra trabaja temas polémicos y los trabaja más desde lo estético. Él no se mete tan profundo en trabajar, te cuenta la historia y luego te la deja ahí y luego tú un poco la sostienes, ¿no? O la odias o la detestas. Entonces, ser meramente estético, bueno, es verdad que yo no soy meramente estético porque yo creo que dentro de la rama de artistas políticos, críticos y biográficos que hay en biográficos, ya me quedo de los pocos, soy de los pocos que también hablo mucho, es decir, que acompaño casi siempre mis obras con conversatorios, libros, tengo más de 20 libros publicados, ensayos, libros biográficos. Entonces, creo que eso no es habitual, por lo menos en España, ¿no? En España, o sea, Sierra tiene catálogos, Merino tiene un catálogo, o sea, pero no es habitual artistas que luego escriban, ¿no? Ensayos, biografías, poesía, también tengo. Entonces, yo hago toda esa parte que al final hace que no solo sea un estético, sino que hay sacuna de mierda personal compartida, ¿no? Creo que para entender mi obra está la parte plástica, la que vas a la galería y te llama o no te llama, o te parece sensacionalista o no te lo parece, pero luego está la parte muy personal. También es verdad que yo he tenido obras que hay que entender un poco mi proceso evolutivo. Yo llevo 17 años haciendo performance y hay que entender que probablemente, esto no lo he dicho nunca, pero me voy a echar una piedra en el tejado, pero probablemente he tenido que ser muchísimo más amarillista y polémico para llegar a y ahora que he llegado puedo hacer un volver al padre. No sé si me explico. Sí, sí te entiendo. Esto suele pasar en todos los ámbitos, ¿eh? O sea, no es... Volver al padre a mí no me lo hubieran comprado el primer año, es decir, porque volver al padre es totalmente íntimo, es totalmente personal y no interesa en un circuito íntimo y personal, interesa primero subir. Entonces, evidentemente, ahora que he llegado, pues puedo ir a lo más íntimo, a lo más personal, a lo más plano, ¿no? He podido limpiar cualquier amarillismo, limpiar cualquier superflualidad y he podido irme a lo que soy yo, a hacer un viaje con este señor porque quiero volver a escuchar la historia y quiero poner su historia en el centro de la galería con él de la mano. Simple, llano y discursivo. Pero eso he tenido que tener años, probablemente de situaciones muchísimo más violentas estéticamente, plásticamente, performativamente, amarillísticamente, judicialmente, para poder llegar a mi libertad plena de poder crear más llanamente, ¿no? ¿Me explicas? Sí. Oye, te estás quedando a oscuras. Ahora sí, ¿eh? Igual sí que te tocaría darle el interruptor. Vale, voy. Sí, dale, dale ahí. Vale, a ver, mientras voy a ir mirando, a ver, más preguntas que había por aquí. Bueno, por cierto, también... No sé si me estás oyendo. Bueno, espero, espero. ¿Cómo te oigo? Sí. Quería también hablarte un poco del tema este de cuando salió lo de Antonio García Villarán con lo del tema de la pistola, que me sorprendió mucho. O sea, me sorprendió un poco todo lo que sucedió ahí. Porque, a ver, o sea, yo te digo la crónica tal como yo la vi. Yo contigo hablamos, habíamos hablado, habíamos tocado de pasada lo del tema de la pistola, lo habías contado un poco así, por encima cómo había estado colocada la pistola. Lo dije porque te caes bien y tal, eh, pero a mí no me gusta hacerlo. O sea, es decir, yo generalmente no me pongo a explorar así de las piezas. Tú vas en vivo y... Ya, 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 ya. No, no, pero bueno, te cuento así. O sea, simplemente quería un poco aclarar por encima porque hubo varias cosas que me llamaron la atención. Fue lo del tema este de... No voy a entrar ahora tampoco en detalles. No se trata ahora de hablar sobre la pieza en concreto. Que se construyan relatos paralelos me parece muy interesante. Claro, pero es que a mí lo que me llamó la atención es que de repente sale una periodista diciendo que si la pistola no estaba bien cargada y no sé qué. Vale. Antonio García Villarán hace eco de esa noticia. El artículo de Ruth, no. Es que Ruth estuvo en la performance y Ruth sabe lo que había. Y no pone eso en el texto. Otra cosa es que tú hagas esa lectura, pero no pone eso, eh. Léelo bien, lo de Ruth. No, no. Es que yo no hice esa lectura. Yo lo que yo... Es que por eso tengo la sensación de que hubo ahí un malentendido. Exacto. Hay que bajar una noticia de una persona que es amiga mía y yo sé lo que escribió. La cuestión es que de repente Antonio García Villarán hizo unos stories hablando de que había una periodista que había dicho que esa pistola no estaba... Y yo lo que dije es... Bueno, en mi story lo que dije es... Bueno, ¿a quién hay que creer? ¿A la artista o a la persona que lo relata desde fuera? Pero es que además la periodista no dice eso. Ya, pues por eso digo. Entonces, simplemente quería aclarártelo porque igual te quedaste con la sensación de que yo decía que... A mí me da igual. Es muy interesante los relatos, pero me hacía gracia que se basaban en un relato de una periodista que justamente dice lo contrario porque yo hablo con ella. Ya, ya, ya. Bueno, era un... Sí, era un artículo que había salido. No me acuerdo en qué periódico. Pero bueno, da igual. Yo simplemente... Ahora es que me he acordado y digo voy a aclararlo. Es como ver las imágenes del proyecto. O sea, en las imágenes del proyecto se ve la bala. Es que se ve la bala en la peana. Ya, 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 ya. Bueno... Pero bueno, te da igual. No, sí, da igual. O sea, lo importante para mí en todo caso es, primero, cuando hay disparidad entre lo que dice la fuente y lo que dice un periodista, quiero hacer constancia que para mí tiene prioridad lo que diga el artista. Simplemente eso, ¿vale? Porque él decía, no, tiene prioridad lo que diga el periodista. O sea, y yo decía, pero ¿cómo puedes decir eso, tío? O sea, no, no... O sea, tú tienes que hablar con la persona que ha hecho la obra y preguntarle a ella. También es que yo creo que en el caso de Villaram, que además te voy a decir que me ha escrito hace unos días por el tema de que sabe que voy a hacer lo de Aramovic y me ha dicho que para él soy el mejor artista de performance que hay en España y de los mejores que va a haber siempre, que a mí me dice unas cosas que luego no son las que dice en el vídeo, pero a mí me sube súper bien siempre y me pone muy bien. A su gaza y tal. Yo creo que al final, pues eso, él pasa que eso, que él tiene esa lectura como del arte y de todo como muy, muy pragmática, como que tiene que ser todo muy atado, ¿no? Y yo creo que el arte no es así. O sea, ningún proceso creativo es tan así y menos la performance, que la performance es accidental, pasan cosas, el artista piensa una cosa, plantea una cosa y pasan otras cosas. Imagínate, que no es el caso, porque no me importaría, pero el Festival Leña es un festival literario. Imagínate que yo hubiera creado una pieza, que el objetivo de la pieza era que fuera únicamente narrativa y engañar al público de esa forma haciendo una narración. O sea, que no es el caso, pero imagínate. Sí, 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 sí. Todo hay en tantas opciones y todo hay en el proceso creativo tanto, que no es ni mejor ni peor. O sea, para mí no es nada decepcionante que una escrita construya. Yo Marina la conozco personalmente y yo sé que hay varias piezas de Marina que tienen mucho de narrativo, pero no es por eso son peor piezas. O sea, si ella dice que ha estado ocho meses caminando por la moneda china y han sido tres días, pues bueno, pero ya ha comunicado al espectador lo que ella quiere que el espectador sienta, que ha estado ocho meses. Claro. No es una falsedad, es un proceso curatorial o de construcción de la pieza que ya hace lo que el espectador quiera que le llegue. O sea, no me parece que sea algo negativo ni positivo. Yo sí que soy una persona que intento ser bastante veraz con lo que cuento y lo que narro, pero hay a veces en algunas piezas que sí que me interesa provocar al espectador de alguna manera, ponerlo contra la pared o ponerlo en lo discursivo. Son muchas piezas de discurso como Regina José Galindo, como Tania Bruguera, como tal. Tenemos todos piezas que evidentemente podría haber luego unas lecturas o unos grises, pero me parece que eso de no estar a una artista, de no estar a Regina con una pieza de resistencia, de no estar a Tania, de no estar con la pistola que ella tiene y se tira a esto, también hay ahí un debate. Sí, hay mucha gente que dice que realmente lo de la pistola no estaba trucado y tal. Luego dice gente que la tercera bala disparó al aire y se disparó, pero ella estaba en la Bienal de Venecia con toda policía. A mí me extraña que disparara al techo y haya una bala. O sea, que hay discursos que se construyen, ¿no? Ya, ya, ya. Estamos en una situación como mucho más expuesta que en Marina Bromovic por el hecho de que hay internet de forma continua, está todo el mundo debatiendo, hay Twitter, y hay otra serie de cosas que con Marina no había. Marina, cuando hizo la performance de Ritmo Cero, que puso varios objetos para interaccionar con ella, que de hecho he hablado con el equipo de esa performance, hubo un periodista que dijo tal, pero hubo otro periodista que dijo que no había una pistola. Hay dos periodistas. Entonces, ahora nos vemos en un debate del periodista que dijo que no había ningún arma y el periodista que dijo que había un arma y se usó. Pues hay debate en ello, pero me parece muy interesante. Pero sí que es interesante, en todo caso, que hablen bien o que hablen mal, pero que vayan diciendo cada cual que diga lo que quiera, tú tira para adelante y ya está. No, pero que a mí no me parece en ningún momento sea ni peyorativo ni negativo. A mí que se haya esos debates y que creéis diez vídeos creando y que haya un señor que haya publicado un libro que el protagonista del libro soy yo y se demostra que la pistola no sé qué. Pues ahora mismo ha habido siete autores en estos dos últimos años que han creado el protagonista de su obra a través de mi vida. Uno es el libro, bueno, Miguel reconoció un poco que el intento de escapar de Anagrama está un poco basado en mí, este señor último, hay varios. Pues bueno, pues un honor. Pues si eso te sirve, pues adelante. Bueno, cuanto más conocido te vayas haciendo, más irán hablando de ti. Ahora que inauguro con Anagrama ubico un montón de piezas allá, pues ahora van a... Te van a caer palos a saco. España es... Es decir, el proceso creativo en España es muy complicado porque los artistas nos ponemos la fancadilla de manera continua. España es un país de envidias terrible, entonces no puedes tener un proceso creativo. O sea, yo en España opté ya hace muchos años a no tener... Ya te iba a decir amigos artistas. Yo creo que optaba a no tener amigos en general. Tengo un perro. Porque en España es imposible seguir hacia adelante con un proceso creativo con artistas. O sea, hay una cuadrilla en Madrid de 30 artistas que se pisan entre ellos, que luego se ponen verdes entre ellos para exponer en vez del otro. Es un horror esto. Ya, ya, es una mierda. Sí, sí, es verdad. Tiene mucho dinero si quieres llegar lejos, porque si llegas acompañado, te ahoga alguien en el camino. Una noche a las 6 de la mañana alguien te pone algo en la copa para que te quedes ahí. Sí, total. Bueno, en todo caso, respecto para cerrar el tema Villarán, desde aquí, si lo está viendo este vídeo, un abrazo, un saludo. Yo ya no quiero pleitos con Villarán. Yo no quiero ya más historias. Ya tuve mi año y pico de luchar contra el amparte y toda esta historia, toda esta visión del arte que yo no comparto. Es artista performance Villarán. Sí, en cierto modo, sí. La verdad es que sí. Bueno, vamos a cambiar de tema. A ver, más preguntas que te hacen por aquí. Mira, Antieric dice, es un poco justamente lo que acabamos de hablar ahora. Dice qué tanto tu historia y obras son reales y qué tanto es un show para el mundillo y el mercado del arte. Bueno, creo que es justo lo que acabas de hablar ahora un poco, como del tema de los relatos. Yo creo que volver al padre, al final creo que es la esencia de todo, y como sale él hablando y es el propio hombre y sale en los papeles. O sea, yo creo que una persona que va a volver al padre ya no puede debatir sobre mi historia, sobre qué hay de verdad o no. Creo que hay algo expuesto. Podemos al señor que está detrás de mis abusos sexuales y de mi maltrato a poner en pantalla. Yo creo que si ahí después de eso alguien me dice algo, pues ya es porque es más por desconocerlo. Está pasando, sí, sí. Vale, más preguntas. A ver, mira, de Alquimia88, que la tengo por aquí, dice, ¿cuál es su motivación? ¿Qué cambiaría del mercado del arte y qué añadirías, supongo? Supongo que se refiere a eso. ¿Qué cambiarías del mundo del arte, del mercado del arte? El mundo del arte y el mercado del arte son dos cosas muy diferentes. Sí, por eso, por eso. ¿Qué cambiarías del mercado del arte y qué añadirías? Claro, yo tengo que decir que dentro de las cosas malas que me han pasado, una que me ha pasado buenas, el beneplécito del mercado, por lo menos de mi mercado cercano. Es decir, yo tengo una serie de coleccionistas en España que me ayudan mucho siempre que necesito crear un proceso creativo. Ahora he tenido bastantes problemas judiciales por embargos que he tenido por el tema de no ir a juicios con el tema de las hostias. Decidí declararme un acto de desobediencia y no ir a los juicios y tal. Estuve en orden de resolución. Yo tuve que ir dos años a Lisboa en exilio y he tenido una situación bastante complicada y ahí tengo una serie de coleccionistas que enseguida me compran obras para salir hacia adelante. La verdad que ahora mismo todas las piezas que he sacado nuevas este año como el perdón, que es esta carta de la profesora que me enseñó, esta se ha vendido, se ha vendido todo. En ese sentido, eso está muy bien y puedo seguir adelante. En mi caso el mercado, yo opino que bien porque a mí me toca bien. Pero sí que es verdad que yo he conseguido una serie de coleccionistas muy concretos que entienden mucho el arte desde mi prisma o desde mi visión. Un arte más catártico, individual, político y un poco como devastador. que me devasté a mí, que me devasté a todo el que se acerque. Hay coleccionistas, luego también, ¿por qué no decirlo? Hay coleccionistas que les interesa mucho más las piezas que tengan, pues ya que tienes pasta, gastártela en algo que le puedas contar a tus amigos qué hay detrás. Es un poco... Ya. Puede decir, pero igual tus cuadros o otros cuadros, que es un estilo más estético, más plástico. Pues a los coleccionistas hay algunos que les gusta más este rollo de contar que este tío ha estado en juicio, que este tío ha estado preso, que el otro tiene el padre, que el hijo de... Pues son obras que haya coleccionistas que les interesan. A pocos, pero a los pocos que les interesan, compran mucho. O sea, te puede decir 50 coleccionistas en España que les interesa este tipo. Pero bueno, hay una parte. En ese sentido, yo siempre he tenido la suerte de estar apoyado por un buen grupo. O sea, que en ese sentido... Al Tacho Benet molaría un día poder entrevistarlo, porque la verdad que está haciendo mucho también, por todos los artistas que son comprometidos. Y lo del tema del museo, por ejemplo, es un puntazo y en fin... Hombre, a ver, con 34 años, tener en el centro de Barcelona en un palacio modernista, mi obra censurada y en el centro permanentemente para siempre, en una sala con un rosetón gigantesco precioso y tal, yo creo que es un logro. O sea, ¿tú tienes 34 años ahora? Tengo 34. Inauguro... Qué joven, tío. Madre mía, tío. En el Museo de Memoria de Bogotá acaban de adquirir todas mis piezas de enterrados y las van a exponer permanentemente. Todas las sombras se han vendido entera para el Museo de Ecuador. Y ahora, inauguro todo lo de Abramovic, ahora inauguro la pieza en Caballet Voltaire y inauguro este individual gigante con estos de Abramovic y Castro y la conversación con Sierra. O sea, yo creo que este año ha sido bueno. Sí, sí. Si es que no paras. Si ya te digo, el 21 ha sido brutal. Yo no sé... El 21 ha hecho mucho, eh, porque el 21 ha hecho tanto ruido y me he vuelto tan loco que ha habido mucha gente, pues eso, que ya no les queda otra. Hay gente que me ha detestado siempre, a mí el patio herreriano, directores del Opus Dei, que hay varios, como el del Pompidio de Málaga, pues me han vetado. Pero llega un momento que cuando estás todo el día viajando para aquí y para allá y estás en todas las instituciones, llega un momento que ves a gente que te ha odiado siempre, pues que tiene que tragarte. No les queda otra, eh. No les queda otra. Qué bien. Es muy divertido cómo ver que entras en instituciones que sabes que el tío te odia, pero entras dentro porque al final no hay una forma de salvar y ahora estamos trabajando para hacer un montón de individuales en espacios que no eran espacios amigos, pero para el 2023 hemos cerrado y ahora en septiembre hago una gira también de 14 exposiciones individuales por todo Colombia y Panamá, en todos los museos grandes. O sea que... Tiene que haber un cierto saborcillo, ¿no? Así como dulce cuando de repente ves que alguien que se ha tenido que comer ahí con patatas que te... ¿no? Sí, está bien. Que igual no te soportaba, pero mira, es que no te queda otra. Lo siento, bonito, bonita. Todo el mundo enfadado, eh, porque luego acabamos de venir de Ecuador, he hecho una gira grande en Ecuador, no sé si has visto exposiciones, la niña... Sí, 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 sí. Vi la pieza. Enfadadísima, todo el mundo también, también manifestación. O sea, estoy un poco como cansado. Entiendo que es parte de lo mío, pero también hay veces que dices, oiga, venir a invitarme a una copa de vino, no me montéis en una manifestación de 500. Hace poco inauguré en el Palacio de las Artes de Nápoles una retrospectiva gigantesca con toda mi obra política y hay 500 católicos poniendo... Hicieron la palabra respeto con Biblias, como las hostias, pero con Biblias y poniendo respeto en el suelo, en la puerta. O sea, llega un momento que también cansa, pero bueno, al final, es lo que me ha tocado vivir, ¿no? Curioso que lo pillen... Bueno, en fin, no sé. Es que yo creo que... Se olvidan de que estamos hablando de la pederastia. Me ponen uno que estoy muy viejo para hacer arte, oye. No, pero creo que te lo dicen en tono irónico. A ver, ¿qué más? René G.S. pregunta ¿Qué le da sentido a tu vida actualmente después de todo lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ahora mismo te motiva así a seguir adelante? ¿Qué es la fama, el poder, la pasta? En absoluto, en absoluto. Yo creo que al final lo difícil de la vida es encontrar un leitmotiv, ¿no? Y una forma de que te apetezca, sobre todo cuando tienes una historia como la mía. Yo no tengo una madre, no tengo un padre, ni tengo nadie que me llame el día de mi cumple. Salvo la gente por las redes que te pone que te quiere, pero no las has visto en tu vida. Entonces, yo no tengo nada de todo eso. Entonces llega un momento que es bastante complicado el sostener eso y seguir hacia adelante de alguna manera. Encima, cuando no hay estabilidad, cuando hay un montón de situaciones difíciles ahí, ¿no? Entonces al final he encontrado la forma que es dar por culo. O sea, es decir, llega un momento que no querían que naciera, no obligaron a nacer, no querías café, pues toma taza y media, ¿no? Llega un momento que he conseguido sobrevivir en torno a eso y al final tengo pues como un motivante y un motivo. Yo creo que se están cambiando cosas. Los casos maristas, son casos que han salido de obra, casos de denuncia. El día 15, empatía y prostitución, yo hice una pieza que se llama empatía y prostitución, que es una de mis piezas, yo creo que de las cinco principales, esa es una. Bueno, cuéntanos, cuéntanos. Empatía y prostitución es una pieza en la que estoy en una cama tumbado, es la primera pieza que hago sobre mi figura materna, sobre mi madre, y sobre prostitución. Yo me pongo en una cama, me tumbo totalmente desnudo, la gente puede pasar al espacio y tienen que pagar un peso, 100 pesos colombianos, que son 10 céntimos de euro, o sea, totalmente simbólico, y pasar y estar conmigo en la cama. Yo era un ejercicio de empatía hacia mi madre biológica, pero también hacia la noche de gestación donde mi madre estuvo con un cliente y yo nací, ¿no? Bueno, yo hubo la gestación y luego nací. Entonces, en este caso, había un proceso de denuncia y de crítica y la gente entró a la galería y pasaron 142 personas por mi cuerpo, hubo siete penetraciones, hubo gente que me tiraba del pene, hubo agresiones, entonces no hubo solo empatía con la historia de mi madre biológica, sino que hubo empatía con todos los abusos sexuales que yo he sufrido, entonces había como una doble conexión en eso. Pero cuando realicé por segunda vez esta pieza en Houston, hubo una chica con la cara quemada totalmente de ácido que se sentó a mi lado, me escribió en un papel que se puede ver en el vídeo que está en Vimeo y me pone en un papel que el beso que me va a dar va a ser el primer beso que va a dar a otro hombre que no fuera su padre, porque su padre estuvo violándole durante nueve años y cuando se lo confesó a su madre, el padre le quemó la cara con ácido a él y a la madre. Entonces, ese momento en el que esa chica recibe eso en ese papel y me da un beso con esta historia, me parece que fue el momento en el que yo me di cuenta en 2012 que pasé de esa catarsis individual a una catarsis colectiva. Que yo me desnudara, que yo explorara, que yo me pusiera con una pistola adelante, no era solo un acto suicida, ni loco, ni personal, ni de otras lecturas que puedo tener yo, porque yo tengo lecturas también desde la enfermedad mental y otras que pueden turbear un poco el objetivo o el detente o por qué se ha hecho. En cambio, al colectivizar ese dolor y al colectivizar ese proceso es cuando me di cuenta de la utilidad del mismo y ahí surgieron las sombras y surgieron otras obras en las que me di cuenta que mi catarsis individual ahí era colectiva y que uno saca la mierda para afuera hace que la mierda huela, pero que también la mierda brote y que haya mucha gente que se libere con ello. Qué fuerte. Esa tuvo que ser es una experiencia brutal, encontrarte y de repente hay que te cuenta esto esta chica, madre mía. Yo no sé. Se ve el del vídeo y yo es como claro porque de repente te viene un tío que te acaba de hacer una felación que te daba asco y que no te apetece nada, que yo encima pasé de un momento que llevaba 5 años sin tener sexo, totalmente asexual, un momento malo que no había trabajado con los abusos sexuales y le digo a mi psiquiatra, voy a pasar de no tener sexo y tal a hacer esta pieza. Me creía que estaba loco y pasé a hacer esa pieza. Entonces era un contraste y de repente esta chica contándote esa historia y otra mujer contándote una nana y otra contándote que la habían violado. O sea, era todo un viaje. ¿Cómo saliste de esas piezas? Pues... Lo bueno es que como ya tengo... Ya tengo una... Ya tengo una... O sea, ya estoy todo entronado, ¿no? O sea, cuando la locura ya está alta, pues bueno, un poquito más... Da igual, ¿no? Cuando ya estás... Es cuestión un poco... Simplemente subir unos pocos los decibelios y ya está, ¿no? Es como ya... Menos margen de maniobra, ¿no? Tienes un margen de maniobra pues en el que puedes ir más al límite. Al final, yo os digo que llevo 30 y pico años de ventaja porque yo como nací como objeto político no debería haber nacido pues ahora hasta la cocina. Guau. Madre mía. A ver, vamos a ver. Ah, mira. Rafael López Borrego. ¿Sabes quién es Rafael López Borrego? Sí, un crítico. Un también youtuber, ¿no? Sí, él es... Sí, teórico, crítico. Él es... Bueno, un profesor también. Por Instagram, creo. Sí, dice... Pues él me pregunta quiero saber si sigue nuestros canales y qué opinión le merecen. La verdad que no consumo nada YouTube. No consumo nada YouTube porque soy un desastreo. O sea, es decir, ayer me hicieron hacer una cosa por el Twitter de eso que se habla y la lié que tuvieron que retrasarlo una hora porque no era capaz de todo el rato la conversación. No me iba... O sea, soy... La gente se piensa que es como de broma porque luego estoy en redes y tal pero la verdad es que soy bastante desastreo. La otra entrevista, me acuerdo que comentaste también esto. O sea, que yo me imaginaba que tu respuesta iba a ser esta. Pero la otra vez, cuando estábamos hablando con Fernando Castro, no sé si era un debate, y de repente apareciste por el chat, fue como... Claro. Hostia. Yo soy como un abuelo. Si a mí me sale un aviso por algún lado, yo le doy. O sea... Qué bueno. Pero no sé. O sea, pero nada más. O sea, si a mí me sale, yo entro. Pero claro... Qué bueno. Pues para mí es un... Es un... Imagínate, es un puntazo de repente verte por ahí que estás ahí en... Yo esto sí. En el canal me da un muy buen rollo. Qué bien. Es que Fernando, además, es... Es fantástico. Sí, la verdad que sí. Otro performer. Sí, eso es. Sí, totalmente. A ver, vamos a ver. Más preguntas. De Poli Hateros. Dice... ¿Cómo llegas a esas soluciones? Vaya pronunciación. Sí, Poli Hateros. Dice... ¿Cómo llegas a esas soluciones? O sea, cuando tienes la... O sea, cuando tienes la idea de hacer obra, ¿ya tienes idea de cómo será? A ver... Yo creo que es pura necesidad. La mayoría de veces. También tengo piezas provocativas. Os garantizo que las que más se han provocado eran las que eran pura necesidad. O sea, al revés. No siempre el objetivo inicial es... Además, yo soy una persona que prejuzgo mucho y me monto en mi película y pienso que van a pasar cosas y luego pasa otra. Yo cuando me tumbé en la cama en Empatía y Prostitución en Bogotá le dije a la comisaria que aquí no va a pasar nadie, a que la gente me va a mirar. Porque también el discurso político hubiera sido muy interesante, que nadie se tumbara, ¿no? Pero no fue el caso. Entonces, en mi caso personal, este señor se moría y como se moría y yo quería hablar con él, pues decidí hacerlo en este viaje. Pero era por la necesidad de escuchar el discurso del señor. O sea, muchas veces mis obras no dejan de ser. ¿Qué pasa? Que llega un momento de exposición tan, tan, tan plena pues que yo ya no concibo nada personal sin que sea público. No sé si me explico. Ya, ya, ya. Yo como iba a hacer... Volver al padre y quería hablar con este señor, pues no lo concebía tomando un café en una panadería. Lo concebía... Como una obra. Y público. Porque yo ya lo concibo así. Claro. Porque luego es como una forma también de sentirme seguro, como de tener menos límites. Probablemente no me había atrevido... Yo dormí con este señor toda una noche ahí que no dormía, que encendía cigarros, que decía unas burradas y pasé una noche horrible. Y eso no me hubiera atrevido a hacerlo si no hubiera habido un halo de arte alrededor. O sea, si yo no hubiera tenido la excusa de estoy haciendo una pieza artística, yo me viro de aquí. Entonces, a mí el arte me da esa especie de, pues, de protección, ¿no? De decir, bueno, voy a poder hacer cosas, me voy a poder ir sin límites, me puedo ir aquí más allá, gracias a que estoy creando una pieza artística. Entonces, a veces también lo uso para eso, ¿no? Para hacer cosas que yo probablemente quizá haría de otra manera. Yo soy una persona, por ejemplo, que desde el abuso sexual tengo algo que se llama patrón de repetición del tema de abusos. Es algo bastante corriente y es personas que han sufrido abuso que van a otros sitios para volver a ser abusados. Eso me pasaba con 13, 14 y 15 que me llevan a lugares. Entonces, a través del arte igual la empatía es eso, no deja de hacer también algo que yo mismo haga o que pueda acabar haciendo, pero utilizo el arte también pues para darles un sentido, darles un discurso y por qué no hacerlo público, ¿no? También tiene que ver mucho con mi historia. De los 0 a los 7, una historia de mierda, pero de los 7 a los 17, una historia católica en la que me obligan a callarme, a no decir absolutamente nada. Pues cuando salgo a la calle a los 17, pues que hago lo contrario, soltar toda la mierda para afuera, entonces llega un momento que eso, pues a uno no se acostumbra a ello, ¿no? Entonces, yo creo que mis procesos van para el público. Y una cosa, ¿tú alguna vez has tenido, has hecho alguna pieza que no hayas documentado de alguna manera? O sea, yo que sé, que de repente digas, mira, esto para mí, lo voy a considerar una obra de arte, igual que Isidro Abacarce Medina se hacía las colas, iba dejando pasar a la gente, pero luego no lo documentó, no hizo nada, ¿no? Sí, sí que yo he hecho alguna, pero luego con los años se ha vuelto pieza o al revés. Es decir, por ejemplo, la búsqueda de mi madre, cuando yo localizo a mi madre en 2011 y estoy con ella, estuve con ella, hablé con ella, había un mediador familiar ahí hablando con ella, y yo a la mesa de al lado, y eso no lo documenté, porque en ese momento lo hice solamente desde lo personal, pero con los años eso lo he documentado de otra manera, el testimonio lo he puesto en tal, he creado una pieza plástica que es un cuadro, una pintura, de hecho, con cosas de pintura también mezclando, y bueno, al final he decidido, sí que con los años hay piezas que son accidentales y las vuelvo a obra o al revés, ¿no? Y ahora estoy haciendo bastantes piezas con cosas de muy de niño y de repente las reciclo y cojo documentación y fotografía y vuelvo y convierto en obras, ¿no? Eso también es muy trade gaming, yo creo, el coger la mierda de la energía y volverlo íntimo y contarlo. Sí, sí, sí. Ese rollo de ella de ser así, visceral y sin filtros y todo para afuera, a mí me parece muy interesante. Sí, lo que pasa es que yo creo que hay una cualidad que también observo en tu trabajo y es que sí que hay la búsqueda de la experiencia estética, pero hablo de la pureza estética. O sea, por ejemplo, me viene la imagen cuando, por ejemplo, haces talleres de performance o cuando haces según qué acciones donde hay más gente, por lo general, he visto que todo el mundo ha vestido de negro. O sea, como que cuidas el tema cromático, por ejemplo, la acción que hiciste en el Círculo de Bellas Artes, esta de la pistola, pues también, ¿no? Cómo está perfectamente la pistola colocada en medio, o sea, hay un trabajo de simetría, como si hubiera un director de fotografía todo el rato calibrando que haya un... O sea, lo importante no es la experiencia estética, pero está cuidada. ¿Sabes? Pero yo creo que está cuidada porque yo creo que al final si la experiencia estética la minimalizas, le das potencialidad a la experiencia excursiva. me parece que al final una forma de minimizarla es dejarla, pues, estéticamente plana, pero simple, ¿no? Colores grises, plano, negro... Porque si metes excesivamente información te cargas la parte discursiva, yo creo. Ya. No la minimalizo solo por la experiencia estética, que también, que yo soy una persona esteta, luego en mi día a día, a mí me gusta así, yo soy esteta. Pero, bueno, pues esa parte a mí me parece interesante y a mí sí que me interesa que si luego hay una fotografía, pues la fotografía también tenga una plasticidad, más allá de que no sea mi máximo objetivo. Mi objetivo es el discurso, pero bueno, si aquí se puede conseguir un equilibrio, no te va a ser terrorífica, ¿no? Me viene, por ejemplo, también la imagen de cuando haces este de Volver al Padre y de repente estáis los dos sobre la peana, que os dais la mano, también, o sea, es toda una experiencia súper estética, súper cuidada, que por cierto... Estoy en el punto de ese minimal del discurso más potente que la historia, ¿no? Yo creo que voy por ahí ahora, sí. En el caso este de esta pieza de Volver al Padre, ¿tú le planteas que él participe y lo hace de buen agrado sin esperar nada a cambio o hay algún tipo de intercambio y le dices, bueno, te doy algo de dinero para que...? No, yo tenía todas las opciones, evidentemente la opción de ofrecerle algo económico estaba ahí, si él lo solicitaba, no lo solicitó y lo que pasó fue que él sentía que necesitaba hacer una reparación para hacia mí, o sea, es decir, que le necesitaba pedir perdón un poco y era su forma acceder a esto y también pasó que durante el viaje él se veía como una persona ajena al maltrato, es decir, él se construía dentro de la historia diciendo que todas las mujeres de su vida habían sido malas, todas maltratadoras y que él era un poco ajeno, ¿no? Entonces, desde esa posición, él estaba ahí más o menos cómodo, que pasa que cuando transcurrió el viaje y cuando sobre todo la performance de Logroño donde me dio la mano y leyó en los periódicos nacionales que era un maltratador y tal y leyó, pues ya se posicionó donde no le apetecía y ahí ya desapareció, ya no tiene ningún tipo de relación conmigo. Hay una carta muy potente que está dentro del libro que es la carta donde yo escribo lo que pienso del final y creo que es de todo, vamos, es devastadora sobre esta historia, ¿no? Ya, igual se sintió un poco traicionado, ¿no? Como que no se esperaba. Cinco días ya fuera el libro y os recomiendo porque es que el libro es el libro más biográfico que tengo, súper íntimo, cuento todo con el tema de Manuel, hemos hecho un trabajo muy bueno con Pepitas, con Fernando, con Marina, ha sido con Abronovi. Sí, sí, ya estamos en un nivel. ¿Cómo se llama el libro? Volver al Padre. Volver al Padre. Vale, vale, ok. Oye, qué bien. Pues sí, yo estaré pendiente también, a ver si puedo hacer algún review del libro o lo que sea. Vale, a ver, más preguntas. ¿Dónde está tu límite? ¿Tienes algo pensado que no has hecho por no pasar ese límite? Gracias. La verdad que no. Sí que tengo algunas piezas que no las he contado a veces que son como mis pequeños fracasos en sentido de que... Pero no ha sido por límite, ha sido porque igual hay veces que la pieza no es el momento y luego acaba siendo. Porque hay piezas que de repente sabes que va a explotar algo, literal. Y de repente no es el momento porque igual te cargas la siguiente exposición. Porque cuando trabajas con instituciones públicas y tal, hay veces que si pones una bomba, literal, el día anterior, no expones en ciertos sitios. Hay veces que algunas veces sí que eso me ha contagiado o me ha dicho esto lo voy a hacer más tarde. Pero decir que no, nunca. O sea, es decir, todo lo que he querido hacer lo he hecho. Y sí que es verdad que tengo una pieza ahora atascadísima hace ya un año y medio porque me la han censurado en todas las instituciones públicas que se han podido y ahora la vamos a hacer con una institución pública pero fuera del espacio porque no se podía hacer dentro del espacio por la legalidad de la misma y esta pieza está siendo muy complicada. Pero quitando esta pieza... No se puede saber de qué trata ni que sea por encima. Es el cierre de las piezas que he hecho con mi madre biológica. Tengo dos piezas que tienen que ver con la sexualidad. Mi madre biológica estaba conectada con el tema del consumo de drogas y con el tema de la prostitución y yo quería cerrar la etapa. Hice todos los procesos de sexualidad explícita y ahora quería cerrar la etapa del tema del narcotráfico, del tema de drogadicción y es una pieza muy estética, limpia en la que yo, mi cuerpo, estábamos hablando con Fernando, con Miguel Hernández y esto con otros para que poner una serie de textos ensayísticos alrededor de la pieza. Imagínate tu texto, una silla de madera en el medio, mi cuerpo en medio vestido de negro, los brazos estirados hacia abajo y la idea es que me van a inyectar una dosis de heroína en cada brazo. Algo que no he consumido nunca y que evidentemente consumía cuando estaba en la tripa de mi madre. Dosis, medidas y... O sea, con cuidado y con gente que sepa, evidentemente. Y después de consumir, la gente va a poder ver durante una hora cómo mi cuerpo se va a destruir totalmente porque el primer consumo debe ser muy fuerte del cuerpo, se te quedan los ojos en blanco y el cuerpo cae y la gente va a poder ver el proceso en el que el cuerpo cae de la silla hasta el suelo, ¿no? Eso va a ser un proceso muy íntimo en el que la gente va a poder ver esa performance en vivo. Y ahí vamos a hacer en diferentes museos, ha ido moviéndose de museo y todos los museos en el último momento nos han atrevido por lo legal, por todo, ¿no? Entonces, al final la vamos a hacer con un museo pero se va a hacer lo que es la inyección en un sitio privado y luego se va a poder ver en vivo, se van a poner los vídeos y las fotografías del proceso dentro del museo. Wow. Ya es para diciembre. Suena potente esta pieza, ¿eh? Sí. En la línea un poco de la que te... en las ramblas, ¿no? También la que estabas anestesiado y la gente podía hacer lo que querían. Sí, pero claro, eso es diferente porque como se anestesia, la anestesia no es ilegal, la heroína sí. Ya, ya, ya. Hay problemas ahí, pues, logísticos, ¿no? Tampoco yo soy una persona que soy muy veraz en eso y no me apetece engañar a la institución y decirle que me iba a meter una cosa y meterme otra porque luego es como... Es interesante que la gente que presencia la performance también entienda a lo que está pasando y no piensen que es otra cosa diferente. Entonces, me parece que es importante hacer eso. Así. Para mí es una pieza que la tengo que hacer. La tengo que hacer porque creo que ver el cierre para mí del ciclo de relación directa con mi figura materna está ahí. Y yo creo que sí que se va a convertir en una de mis cinco. Igual que volver al padre y empatía, ¿no? Yo creo que sí que es una pieza importante. Hay otra pieza que también es muy brutal. Bueno, no sé si lo consideras como pieza o es una... Sí, supongo que es una pieza. Que es la de donar, o sea, todo el dinero que recaudes durante... Cuéntanos un poco como esto. O sea, bueno, donar. Ceder los derechos, ¿no? Sí, dime. O sea, cuenta un poco esta pieza en qué consiste y por qué. Ahí no doné pasta, ¿eh? O sea, yo cogí... Yo tengo varias historias de abuso concreto. Mi historia, en mi caso, mi historia de abuso es bastante complicada en general. Cuento bastante en el libro de volver al padre, pero es una construcción muy compleja porque yo no soy... Igual que la mayoría de los casos de la sombra, el abuso sexual, está detonado desde un pedófilo o un pederasta, desde un pederasta porque es pedófilo si tienes, pero pederasta si ejerces, y desde un pederasta es más fácil de... O sea, es duro, pero es más fácil de entender, ¿no? En mi caso, el abuso es un poco más complicado de entender porque surge, no desde una persona pedófila o pederasta, sino que surge desde una persona que en este caso es la pareja sentimental de Manuel y que decide hacerme este tipo de situaciones de violencia explícita o de meterme en relaciones de prostitución, pero no desde un objetivo pedófilo o pederasta, sino desde un objetivo pues de hacer daño a Manuel, de venganza, pues yo empiezo a tener ahí esas situaciones explícitas de sexualidad y es lo que hace que luego yo con 12, 13, 14 y 15 busque situaciones de abuso sexual ya en lugares concretos, ¿no? Aquí, hasta que con 17 yo tengo una situación bastante concreta en la que me escapo de casa y acabo en un piso en el barrio de San Jorge en Pamplona por un policía nacional que tiene ahí 6 chavales donde nos tiene allí metidos y donde hay hombres que pueden estar con nosotros. Este hombre tiene ahora una condena de 30 años en prisión por pedófilo y pederasta en Pamplona y ahí nos hacían de todo y con todo lujo de detalles te lo podría contar, pero hoy voy a comer pronto. Sí, igual este vídeo yo creo que está desmonetizado, por favor, superchats. Y eso, y entonces en este caso concreto yo decido hacer una pieza en la que este hombre que sé que está en prisión pues yo he cedido durante un año todos los derechos de mi obra explotación y todo a este hombre. He hecho un contrato de cesión a este hombre de toda mi obra. ¿Por qué? Este hombre es el policía. Policía Nacional. El que está en la cárcel. Lorenzo se llama. O sea, ¿le has cedido? ¿Qué es exactamente lo que le has cedido? Yo he hecho un contrato total de cesión total. Él puede exponerlo, puede reivindicar y me podría pedir el dinero que ha ganado durante este año. Otra cosa es que es metafórico y yo doy por hecho que él no lo va a reclamar. Sí que te digo que él que ya hemos tenido una respuesta, ya ha dicho cosas. O sea, ha dicho como que ha salido su nombre en público porque me hicieron una entrevista en la vanguardia y tal y ya se veían alguna foto del nombre en el contrato y que igual dice algo. Pero bueno, lleva una condena de 30 años por abusar de un montón de chavales de 14 y de 15 que los tenía allí. Entonces, no sabemos. Esto es el contrato hasta noviembre y si él reclamara podría por el contrato. Nosotros le mandamos el contrato a prisión, la segunda copia y ahí la tiene y no sabemos. De momento está así pero bueno, nosotros seguimos ordenando la obra libremente hasta que tengamos algún tipo de reclamación por el que verdaderamente tiene los derechos. Hostia, ¿y si él lo reclama? ¿Le vas a tener que dar todo el dinero? Lo hiciera sí, pero no creo que lo haga, ¿no? ¿Tú qué crees? No lo sé. Es más, también era el acto metafórico de lo que significa un abuso sexual de ese tipo porque yo creo que un abuso sexual de ese tipo, eso sí que es una cesión de obra y de vida para siempre. Entonces para mí era eso, ¿no? Yo le he cedido a ese señor parte de mi vida y de mi obra para siempre porque a mí me ha marcado para siempre. Entonces para mí era usar lo que para mí es mi vida y mi obra que hago ese paralelismo de que es lo mismo, pues cederlo, ¿no? Como mi vida hoy obra en un año de forma, era una forma de hacer esta denuncia y esta crítica, ¿no? De lo que supone para una persona, vale, que yo trabajo el abuso infantil o que trabajo el abuso sexual pero para mí trabajarlo es vomitar cada vez que hago una pieza o pasarlo mal o luego tener una crisis o luego no es tan fácil. No es simplemente la gente dice amarillismo, victimismo, pues os garantizo que ven a mi casa y ven como me pongo que no es agradable. Ya, ya, ya. Entonces, creo que era interesante esa cesión, ¿no? Y ese planteamiento y también es una forma de exponer público al maltratador, ¿no? Y al violador. O sea, visto desde fuera la obra es como que tiene un punto que te conecta mucho a nivel sentimental y a nivel emocional el ver que alguien está... Se ha visto desde fuera lo que yo entendía, ¿no? Era como, hostia, todo lo que va a recaudar durante un año se lo va a ceder a alguien que ha abusado de él y es como... No solamente no estoy quejándome, no estoy denunciando, no estoy tal, sino que te voy a hacer como un regalo, ¿no? Como, hostia, como... Bueno, pero yo creo que que salgas un hombre en un contrato público que va a estar expuesto en un museo, el contrato es mío. Ya, ya, ya. El regalo es, o sea, pero yo creo que él es un regalo que no le agrada, o sea, él le agrada estar ahí metido, ¿sabes? O no. Pero me refiero a que salga públicamente en un tal, porque, o sea, el regalo es un regalo muy envenenado. Ya, ya, ya. Pero porque tú eres este señor, o sea, es decir, es un regalo con muchas... Bueno, espero que luego no tenga problemas ahí en la cárcel, sabes que a veces hay veces que... Está apartado, está apartado. Mejor, si llamas guardia civil, hostia. Sí, no, la Policía Nacional. Policía Nacional. Ah, Policía Nacional. Bueno, igualmente. Los otros eran tres. Qué macho. Tú, tú, o sea, tú has mamado España, pero por todos los costales, ¿eh? El clero, la Guardia Civil, la Policía Nacional, policía... Bueno, en fin. Me han mamado a mí. O te han mamado a ti. Sí, sí, total. Venga, va, a ver, más preguntas. Ya quedan pocas, ¿eh? Ya, ya, no nos vamos a enrollar mucho más que llevamos un buen rato y yo no sé si... No sé cómo vas de tiempo. He tenido una cita y tengo aquí una persona esperándome desde las ocho. Sí, pues venga, vamos a intentar ir rápido, ¿vale? Revolver Dolls pregunta, ¿crees que podrías generar obras de arte desde un lugar que no fuera el del dolor? Sí, pero ¿y por qué? O sea, es decir, es que es... O sea, es decir, es algo que llevo aguantando 18 años. ¿Por qué tengo la necesidad de... O sea, es decir, puedo crear lo que me sale de donde me salga, ¿no? Pues entonces, yo tengo una obra que tengo mucho que contar y todavía hay historias, o sea, por ejemplo, mi madre tenía sida, eso no lo he contado nunca. Muchísimas obras y muchísimas cosas y de abusos y tal. Los abusos de los 12, los 13 y los 14 no los he contado nunca, no he contado qué me hacían, dónde me... Tengo historias todavía para contar mucho y para trabajar mucho y mucho que trabajar. Entonces, yo creo que al final, si yo tengo esa necesidad, ¿por qué me tengo que meter en otros berenjenales? Que luego no... Yo luego me meto. Tengo a España Pide Perdón, tengo a Menela Pedraste, tengo mil pizzas políticas que también han sido muy controvertidas, pero las hago porque me apetece, no porque me digas tú, ¿por qué no me meto en otras cosas que no sean de dolor? También es verdad que estoy muy consciente en la vida que yo vivo al día a día. Mi vida al día a día es así, o sea, muy coherente y muy consecuente a lo que yo hago. O sea, yo no estoy en mi casa jiji, jajaju, y luego voy y hago una pieza polémica y me voy a mi casa tan tranquilo. No, no. Yo tengo una serie de hándicaps vitales muy importantes. Mira, pues creo que va un poco al hilo de esto. Signimius Art, que es un amigo, es vecino de aquí, del pueblo, por cierto, y es un gran artista. Dice, ¿es posible que TLP ha influido en tu forma de crear, aparte de las vivencias personales? Bueno, el TLP tiene una cosa que es que te hace imaginativo porque el TLP sí imaginas, ¿no? O sea, es decir, claro, llega un momento que el TLP construye ese... No te voy a decir vidas paralelas, pero castillos en el aire a veces sí, ¿no? Entonces llega un momento que, bueno, pues he tenido... Eso ha sido una de mis... Tiene una parte negativa y una positiva. Tiene una parte positiva de imaginación y de vivir sostenido por algo porque eso me ha hecho sobrevivir a veces y tiene una parte negativa, evidentemente, de saber cómo construyes tu vida y que sea real, consciente y, sobre todo, superviviente, ¿no? Y en mi caso personal ha sido bastante complicado eso porque, claro, yo tengo esta madre que desaparece, este señor que me cuenta cada vez una cosa. O sea, los padres adoptivos que me niegan la vida anterior, claro, era muy difícil porque yo con 11 años era un niño que me orinaba en la cama, que me tocaba el pene continuamente, que tenía situaciones de violencia autolesiva de metiéndome el bolivín por el ano, porque hacía eso, si yo mi vida de los 0 a las 7 había sido feliz y me había adoptado una familia y ya está, ¿no? Entonces había un montón de situaciones que yo tenía que ir construyendo, con volver al padre, con la empatía y prostitución, con la búsqueda de mi madre y con todo esto, ¿no? A través del arte. Entonces llega un momento que bueno, pues de esa manera he conseguido. El telepea ha ayudado, pues a veces ha sido un hándicap, porque claro, el telepea me ha hecho imaginarme cosas que no sabía si eran reales, no eran reales, y se me estaba yendo la olla, si era verdad. Y al final he estado por lo fácil que es, abro una galería, pongo al señor que me abusó en mitad en una peana, habla, abro otra galería, pongo a la otra, habla y habla. Y así llega un momento, pues bueno, cuando me muera, no me van a poder decir que me he contado mi vida. Bueno, es una buena manera, yo creo, de limpiar como... Sí. Te he perdido el volumen. Ay, perdón, es que le he dado el botón del micro sin darme cuenta. Vale, Marta Soriano Jiménez, ya quedan pocas, no sé, ¿vamos bien o qué? El TLP es trastorno límite de personalidad, el trastorno... A mí me diagnosticaron primero bipolaridad cuando tuve el intento de suicidio con 15 y 16 y luego me cambiaron a TLP que es lo que ponen a casi todos cuando no se sabe exactamente por dónde va el tema. Marta Soriano Jiménez dice, ¿no te afectan mentalmente tus performance hasta el punto de tener que medicarte tras ellas? Es lo que te he dicho antes, que yo... O sea, es decir, habría que ver el nivel de estabilidad, ¿no? Es decir, yo ya estoy... Es como si, no sé, a ver, sé que no es lo mismo, pero es algo así como si yo ya tuviera una condena de prisión permanente en la cárcel y me cargo a otro. No sé si me explico. Sí, sí, que ya no va de una. Sí, sí. Entonces, pues me cargo a otro, pues bueno, pues otra condena de prisión permanente. Total. Vale, Néstor García Arte, ¿cómo surge la creación de una obra? Partiendo de su reflexión, ¿cómo se llega al resultado final? Pues hay de todo, hay procesos que sí que están mucho más, pues que tienen un proceso natural en el que tú te sientas, lo creas, escribes un poco y lo dialogas, pero la verdad que mis obras más conocidas y las más potentes no hacen de la propia necesidad. Yo soy una persona que si no haría lo de la sabia, que se va a llamar la sabia, la pieza de la heroína, la haría por otro lado probablemente. Entonces, buscaría a mi padre por otra parte. O sea, todas estas cosas yo las haría de otra manera. Al final son propia necesidad de búsqueda y al final he aprendido desde la experiencia, desde 18 años haciendo performance, a esa plasticidad, a compartir el proceso y porque también compartir el proceso a mí me ayuda, ¿no? Y también que me da como esa legitimidad de tener menos límites que te hablaba un poco antes, de poder lanzarte mucho más a degüello, ¿no? Porque estás, no sé si justificamos la palabra, pero bueno. Ya, ya te entiendo. O sea, hay cosas que si las haría fuera de un contexto artístico me meterían en un psiquiátrico otra vez. Entonces, en un circuito artístico, pues bueno, ni siquiera no entiendo la mitad de cosas, pero se pone a leer historia del arte, yo qué sé. Sí, 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 total. Vale, esta es la última y no sé si han llegado más, si hay más preguntas que habéis enviado al Instagram. Yo lo que he hecho ha sido una captura de pantalla hoy a las, no sé qué hora, pues ahora pues media hora o algo así y hasta donde llegué, pues es lo que ahora lo voy a trasladar. Lo digo por si hay alguien que diga, bueno, es que yo he preguntado algo a las ocho y media y no se lo he dicho. Bueno, es que ya no puedo estar ahora hasta el último momento recogiendo preguntas. Jorge Freyes pregunta qué opina de su propia experiencia con la pintura. O sea, tú has probado a pintar, ¿te gusta la pintura? Yo mi única asignatura que yo saqué un 10 en bachillerato de artes y era artístico. O sea, la única que saqué un 10. También te digo que saqué un 10 porque tenía un morro que me lo pisaba y tenía un profesor alcohólico que se iba con la petaca y que era bastante espectacular. Hostia, pero es que no había nadie a tu alrededor que fuera. Bueno, era un profesor, pero la escuela de arte de Pamplona es muy fuerte. Y bueno, fumábamos marihuana allí con los profesores, en las propias aulas de escultura. Eso era bastante fuerte o libre, por lo menos. A mí me encantaba. Y este profesor hizo un ejercicio final en el que yo no fui porque llevaba meses sin ir a clase y tal, que era pintar una especie de composición que nos hizo, las típicas que te hacían de bachillera ahí con una escultura, una en tetas, un cuadro, un cubo así, lo típico. Y yo cogí, llegué tarde, cogí un carboncillo, pinté todo el papel así en negro, pum, 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 pum. Y puse composiciones en oscuridad. Y me puse un 10. Y saqué un 10 en bachillera. La idea era original. Dice mucho, ¿eh? Pero dice mucho también de como entiendo yo el arte, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, ¿sabes que hubo esta pieza de Santiago Sierra, que eran pósters en negro también, que empapeló ahí también? O la campaña de España os pide perdón, también podríamos hablar de esa. Es que tienes un montón de obras. Era algo de morro, pero bueno, al final ese morrado adolescente también es algo que tenemos que tener todavía ahí para ser artistas adultos. Yo creo que perdemos esa falta de vergüenza que tenemos con 17, estaría bien tenerla con 40. a conservarla, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. Vale, oye, pues 9.50 de la tarde-noche en España. Pues ahora deben ser las que las 2.50. Bueno, en fin, mediodía más o menos en México. Desde aquí, saludos a toda la gente que nos estáis viendo. En fin, veo que el chat está bastante animado. Pues no sé, yo creo que para terminar, lo último que te diría es, ¿hay algo que no hayas contado ya? Porque tú has hecho un montón de entrevistas. Sí. Pues no, llega un momento pues eso, que no, yo creo que he ido contando todo. Sí que tengo cosas todavía que explorar y partes de vida que explorar, pero también yo vivo muy intensamente en el día a día. Y al final, cuando no vivo muy intensamente en el día a día, pues sigue teniendo mucho que contar, ¿no? Al final yo también, pues eso, con el trastorno, con arriba, con abajo, con los consumos, porque también soy una persona bastante adicta a todo. Llega un momento pues que estoy todo el día en una continua... Montaña rusa, ¿no? Montaña rusa, ¿no? Así que bueno, cuando pare... Pues oye, ha sido un gustazo, Abel, tenerte por aquí. Muchas gracias por pasarte por este canal. Gracias a toda la gente que estáis ahí dejando vuestros comentarios. Y acordaros de que dentro de nada, Abel va a sacar su libro, Volver al Padre, que va a salir dentro de ya muy poco, el 2 de junio creo que has dicho. Veniros a la Expo, porque la Expo no solo va a estar el 2 de junio, que hago la conversación con Santiago Sierra. Ir a Logroño siempre es una buena opción, porque está en la calle Laurel al lado y unos vinos y una exposición siempre es una opción. Y luego va a haber cada 15 días un evento paralelo. Entonces uno de los eventos es una conversación con Fernando Castro, que vamos a meternos en toda la infancia a saco, él va a empezar ahí a soltar sus cosas y yo las mías, y yo creo que también está bien. Y va a haber varios eventos paralelos en la exposición a lo largo de todo el verano. Qué bien, tiene muy buena pinta. Salamos está haciendo una programación, la verdad, que en las últimas, todo Regina José Galindo, Blanca de la Torre, Fernando Castro, llevo a un montón de artistas también súper potentes, Esther Ferrer, de primer nivel. Qué bien, pues nada, una cita impepinable, o sea que todo el mundo que pueda para allá. Nada, lo dicho, muchas gracias a todas las personas que estáis ahí. Si no os habéis suscrito al canal, pues darle al botón de suscribirse, darle a la campanita, si queréis apoyar a este pobre servidor del arte, si queréis apoyar económicamente, ya sea Abel, para poder pagar todos los embargos que tiene, que tiene un montón de embargos. Bueno, tenemos ahí en Twitter, y bueno, en la página abelazcona.ar, en tienda, en shop, ahí hemos puesto unas fotos al 50%, que son unos prints, que no son obras originales, pero con eso hemos ido pagando embargos, y están como 10 piezas, de todas hay un poco de empatía y prostitución, y todas, pues una pieza, una foto print bastante económica, que si queréis alguna, pues... Pues eso, si queréis tener una pieza de Abel Azcona, aprovechar ahora que lo han embargado, y que se ve en la situación, de tener que vender estas prints bien baratas. Nada, lo dicho gente, un fuerte abrazo, nos vemos muy pronto. Chao. Chao.